Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cuéntenme, me llegan a ver ahí, confirmen si me llegan a oír. Hola Edith, hola Cintia, hola Juan, Ortiz me he dicho que sí, hola Selena, gracias Juan, hola Daira, Arely, Jimena, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Julio González, ¿sí? Y bueno, voy a ser tu profesor del curso de geografía y educación cívica, ¿de acuerdo? Del curso de geografía y educación cívica. En otras palabras, te voy a mostrar el mundo, uno, y dos, te voy a enseñar a ser gente, ¿de acuerdo? Me confirman si pueden ver mi PPT, ¿se llega a ver? Pues yo no lo veo. Bueno, el PPT se llega a ver, ¿sí? De acuerdo, ¿sí? Gracias, gracias, Sheryl, Juan, Arely y Cintia, gracias Segura, sí, gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar, pues entonces, ¿no? Vamos a comenzar. Ya, si no que no puedo ver, pensaba que estaban viendo mi WhatsApp ahí que está conectado, pero bueno, vamos comenzando entonces. Escuchen, chicos, vamos a comenzar. Hoy día arrancamos el tema de primero qué cosa es la geografía. Estas dos primeras horas le vamos a dar duro a lo que es geografía y luego vamos a ir viendo todo ya lo que es, obviamente, el tema de líneas geodésicas o, en este caso, líneas imaginares, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿De acuerdo? Mira, en estas 16 semanas, 17 semanas que tenemos el curso, ¿sí? Que espero poder acompañar las 17 en total, porque por motivos laborales a veces voy a tener que desaparecer. ¿De acuerdo? Y ten presente lo siguiente. El curso yo lo he dividido en cuatro capítulos, ¿de acuerdo? El primer capítulo se llama el capítulo de geografía matemática, ¿de acuerdo? Y le hicimos geografía matemática porque vamos a tocar temas como hoy día el de líneas imaginarias y el de cartografía. ¿Qué tiene que ver, pues, con qué? Con matemática. Gracias a la matemática, gracias a la geometría, gracias a la trigonometría, gracias a otras disciplinas relacionadas a la matemática, obviamente es que podemos, obviamente, obtener o hemos obtenido un poco el tema de la ubicación, de la orientación, de la representación, en este caso del medio. Por eso le llamamos geografía matemática, ¿de acuerdo? Le llamamos, consigo, geografía, ¿qué? Matemática. Después viene el capítulo de geografía, en este caso, geografía física. ¿De acuerdo? En el capítulo de geografía física lo que nosotros nos vamos a encargar de ver es las tres partes de la Tierra, ¿de acuerdo? Vamos a conocer las tres partes de la Tierra, uno. Y dos, vamos a ver consigo qué tienen que ver estas tres partes en la geografía. ¿Por qué? Porque son tres partes, geósfera, atmósfera y hidrósfera. Geósfera, atmósfera y hidrósfera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la geósfera, la atmósfera y la hidrósfera? Lo que pasa es lo siguiente, cada una tiene una disciplina. Si yo quiero conocer más de la geósfera, me dedico a revisar lo que es geología. Si quiero conocer más de la hidrósfera, reviso hidrografía. O si quiero saber de atmósfera, puedo usar aerología, meteorología, climatología, etcétera, etcétera, disciplinas. Sino que acá lo que nos interesa es principalmente lo que es la relación, ¿de acuerdo? De estas tres partes, con nuestras actividades cotidianas, ¿de acuerdo? Porque nosotros estamos en la geósfera. El suelo donde tú pisas es geósfera. El aire que tú inhalas o las condiciones atmosféricas es atmósfera, ¿no? O en este caso el río Rimac o el mar peruano también forma parte de la hidrósfera. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos vamos a centrar. Luego pasamos al capítulo 3. El capítulo 3 se llama el capítulo de geografía biológica. En el cual vamos a ver más que todo el tema de la distribución de los seres vivos y los factores geográficos que obviamente determina esta diversidad. Pero no solamente es ver, pues, descriptivamente el tema de las especies, sino ahorita estamos profundizando más también en cómo éstas se relacionan con nosotros, los seres humanos, y cómo obviamente nosotros nos estamos relacionando con ellas. ¿Cuál es nuestro impacto? Y obviamente el impacto que estamos teniendo es respecto a qué cosa, al cambio qué, al cambio climático, por ejemplo. ¿De acuerdo? Al cambio climático. ¿Ya? Entonces, es por ese lado el tema de la geografía biológica. Y el último es, en este caso, la geografía humana. ¿Qué es? ¿Qué pasa con la geografía humana? Vamos a entender el comportamiento del hombre sobre el espacio. Cómo ha organizado su espacio, cómo se desarrolla desde un punto de vista cuantitativo, quizás cualitativo, y cómo aprovecha los recursos que le brinda, en este caso, este espacio terrestre. ¿De acuerdo? Esos son los cuatro capítulos que vamos a ver. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿Estás ahí? ¿Estás conectado? Ya te fuiste. Gracias, Vázquez. ¿Preguntas, preguntas, dudas, curiosidades? Cintia es, ya. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad por ahí? Gracias, Arely. ¿Sí? Muy bien, Rojas, ya está señalando ahí. Entonces, creo que no hay ningún problema. Si tienes alguna duda, alguna consulta, normal, escríbela por el chat. Yo estoy leyendo el chat. Me gusta mirarme por la cámara. ¿Sí? Y bueno, comencemos, pues. ¿No? Comencemos. ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? ¿Listo para comenzar? Entonces, comenzamos. Vamos a empezar hablando, obviamente, ahorita de lo que es la geografía. ¿Qué pasa cuando hablamos, en este caso, de geografía? Empecemos hablando etimológicamente. O sea, el significado, la formación de la palabra geografía. Que viene de dos vocablos. Geo, que significa tierra, y Graphic, que significa descripción, tratado, estudio. Y tienes varias secciones. Pero la sección que vamos a utilizar es principalmente el tema de qué. Descripción. Entonces, en otras palabras, ¿qué significa geografía? A ver, escriban por el chat. ¿Qué significa geografía? A ver, los leo. ¿Qué significa geografía? Descripción de la tierra. Muy bien. Pero, mira. Antes de comenzar a... Muy bien, chicos. Muy bien, Selene. Muy bien, Cintia. Isabela. Evelyn y Renzo. Y, bueno, los demás también que quizás, obviamente, no hayan podido, en este caso, escribir. Chicos. Antes de entrar a hablar de la descripción de la tierra, quiero comentarles un poco. Que me olvidé ahí hablar en... No soy mucho de hablar en online. ¿De acuerdo? Es el tema siguiente. Normalmente, cuando hablamos de geografía, el curso ha sido, vamos a decirlo así, mal manejado en la época escolar. ¿No? No, obviamente, lo fusionaron con historia, cívica, economía y no sé qué mescolanza han hecho. ¿No? En algunos centros sí han estudiado geografía pura, pero, obviamente, normalmente, cuando entendemos el curso de geografía, lo que nosotros vinculamos a la geografía es, principalmente, todas las capitales del mundo. Chicos, yo no me acuerdo las capitales del mundo. Y eso que he viajado por gran parte del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. Entonces, no vamos a hacer una cuestión memorística acá. Acá lo que vamos a hacer es entender procesos. Entender los por qué, el cómo, el dónde, ¿no? El qué. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de descripción de la tierra, tenemos que empezar viendo primero qué cosa es la descripción. A ver, chicos, escriban por el chat qué cosa es la descripción. A ver. ¿Qué entienden por descripción? ¿Qué entienden por la descripción? No, no es explicación. ¿Qué entienden en este caso descripción? Ya, está por ahí por detallar. Detallar lo que uno observa. Está, la palabrita hay que precisarla un poco más. Características sobre algo. Muy bien. Exactamente lo que dice Siomar, Evelyn Siomar. Mencionar en este caso las características más resaltantes, como dice Sandra, de algo o de algo. Es como decir ahorita, no sé, en este pequeño cuadrado que tengo acá, que es en la ventana. ¿Qué es lo que han observado de mí? A ver, mencionen. Mencionen características que hayan observado de mí. A ver, ¿qué es lo más resaltante que les ha llamado la atención? Al toque, al toque. Apuren que me duermo. El bigote. Bueno, no tengo bigote, es barba. Tengo barba, muy bien. Esa es el, obviamente, la característica más relevante, ¿no? Lapicero en mano, sí, utilizo para bajar un poco mis revoluciones. De acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más? Una más. Fondo virtual de la pre, hincha de la pre. Muy bien, muy bien. Entonces, esas son las características relevantes. Es lo primero que, obviamente, obtenemos de la observación, ¿sí? O sea, para describir, nosotros tenemos primero qué cosa que observar. Ahora, el acto de observar, escuchen bien, no solamente consiste en ver, sino el observar implica más allá del ver, sino implica utilizar todos nuestros sentidos. Escuchar los ruidos, sentir los olores, ¿no? Tener esta sensación de frío, de calor. Eso implica, en este caso, observar. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, cuando nosotros llegamos a un lugar, inmediatamente nosotros observamos. Vemos rápidamente lo que más nos llama. Quizás en un barrio puede ser, no sé, ahorita el tanque de agua, en otro puede ser consigo el paradero, o podemos verlo árido, o podemos sentir que este lugar era muy frío. Entonces, todas esas características, ¿de acuerdo? Cuando nosotros las mencionamos, estamos qué cosa describiendo. Entonces, antiguamente, ¿qué es lo que va a pasar? La geografía surge en Grecia, 500 años antes de Cristo. Entonces, vamos con el contexto. 500 años antes de Cristo no había satélites, no había móviles, no había computadoras, no había aviones, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos, en este caso, tener consigo información del entorno? Entonces, la primera forma de recolectar esta información del entorno era a través de la observación y la descripción, o sea, mencionar consigo estos hechos relevantes. El problema, no diríamos problema, sino que la primera forma de hacer geografía era a través de narraciones, escritos donde, obviamente, detallamos así, en forma escrita, todo lo que era consigo, ¿qué? Todo lo que era el consigo del lugar. Es como si tuviéramos ahorita esta diapositiva, en el cual vemos, por ejemplo, debajo de grafia, vemos ahí un nevado, un volcán, una cadena de montañas, una pequeña meseta. Entonces, vemos un pequeño bosque, ¿no? Entonces, por ahí una depresión. Entonces, obviamente, lo que nosotros hacíamos era narrar, bueno, en el camino vamos a encontrar hacia el norte una pequeña meseta, a la izquierda de esa meseta hay un ahondimiento, una depresión, y hacia la derecha había un gran bosque. Seguimos avanzando, podemos ver la cadena de montañas, y así todo eso era consigo, ¿qué cosa? Una descripción. Entonces, hacer geografía, en otras palabras, era leerse un folleto. Entonces, imagínate un folleto para ir de tu casa a la pre, supongamos, un folleto para irte, no sé, de tu casa al mercado, o irte, no sé, de tu casa a la casa de tu novia, no sé. ¿De acuerdo? Entonces, todo era, obviamente, leer. Pero, obviamente, imagínate, pues, si en el día tenías que hacer varias rutas, o sea, tenías que llevar varios folletos, o varios papiros, varios, en este caso, documentos. Entonces, a alguien se le ocurrió. ¿Se le ocurrió qué? Que estos hechos relevantes, representarlos en una hoja. Poner una hoja, y comenzar, ¿a qué cosa? A dibujar, ¿no? Obviamente, estos hechos relevantes. ¿No? Poner dónde está la cadena de montaña, dónde está la meseta, dónde está el bosque. Y es así como nace, ¿qué cosa? A ver, ¿qué cosa crees que nace? ¿Qué cosa crees que nace? Ah, ¿qué cosa crees que nace? Ah, ¿qué cosa crees que nace a partir de qué cosa? De estos folletos, de estos escritos, ahora pasarlos en una sola hoja y dibujarlos. ¿Qué nace? A ver, ¿qué cosa crees que nace? Mapas, nacen los primeros mapas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa con estos primeros mapas? Estos primeros mapas, obviamente, eran representaciones, mencionaban los hechos más relevantes, los fenómenos más relevantes que había de ese entorno. Pero, 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 acá viene la situación. Había un problema en la representación. ¿Y el problema cuál era? El tema de la precisión. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, si del punto A al punto B eran 500 pasos y la distancia era reflejada así, ¿de acuerdo? Y de la distancia del punto B al C eran solamente 100 pasos, se dibujaba de este tamaño. Entonces, había una diferencia, ¿no? Que, obviamente, denotaba consigo imprecisiones y, obviamente, problemas. Entonces, a partir de las representaciones, ¿no? A partir de estos mapas, es que comienza a trabajarse. Hacerse un esfuerzo, más que todo, para poder, ¿qué cosa? Precisar las distancias. Y así es como dejamos, ¿qué cosa? La edad antigua. ¿De acuerdo? Así es como la edad, dejamos la edad antigua. Entonces, prácticamente, la edad antigua, lo que va a hacer consigo que la geografía sea netamente descriptiva. Solamente mencione los hechos relevantes y busque consigo calcular las distancias. Y no solamente la distancia entre dos puntos, sino distancias de todo nuestro entorno, e inclusive distancias, obviamente, hacia afuera. O sea, me refiero hacia afuera de la Tierra. Entonces, ¿cómo se determina esto? Con cálculos matemáticos. Pero estos cálculos matemáticos, para poder establecerse, tienen que comenzar a tomar, ¿qué cosa? ¿Puntos de qué? Puntos de referencia. Entonces, a partir, por ejemplo, acá tenemos la figura de Eratóstenes. ¿Qué hizo Eratóstenes? Eratóstenes, lo que hizo fue medir la circunferencia terrestre. Y no la midió como tú te imaginas, que agarró su winch y empezó a medir toda la Tierra, no. Sino simplemente, ¿vio cuando los rayos solares caían directamente a un pozo? De ahí, calculó el ángulo de inclinación que había de ese momento del Sol, ¿con qué? Con la ciudad de Alejandría, estableció un ángulo, a partir de ahí, midió cuánto era la distancia, y a partir de ahí, hizo una regla de tres simple, y obtuvo consigo, ¿qué? La primera medición de la circunferencia terrestre. Obviamente, variando por una distancia de 13 kilómetros, nada más. Pero imagínate, pues, estamos hablando más de 500 años antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando antes de Cristo, cuando no había satélite, no había nada de la tecnología que nosotros actualmente, ¿qué? Tenemos. Y así pudo determinar, en este caso, el tema de qué? El tema de la misión de la circunferencia terrestre. Aristóteles, como tú estás viendo ahí consigo, obviamente fue uno de los primeros en determinar que la Tierra era una circunferencia. ¿Sí? Y en el caso de Cateo, vamos a decirlo así, se le rescata a Cateo por el tema de qué? Por el tema de lo que sería uno de los primeros en realizar descripciones del espacio terrestre. Bueno, en ese momento, tampoco vamos a decirlo, pues, así 500 años antes de Cristo, pues, la Tierra tampoco era, pues, teníamos, conocíamos la vasta extensión. ¿De acuerdo? Pero ya tenía, en este caso, descripciones respecto a qué cosa, respecto a su entorno. Ahora, todo este tema descriptivo, ¿cuál crees que era el objetivo? ¿Cuál crees que era el objetivo de este tema descriptivo de la geografía? Dime, ¿cuál crees que era este tema descriptivo? Dime, ¿cuál crees que era el objetivo de este tema descriptivo? ¿Cuál crees que era? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para qué, obviamente, hacer descripciones? Oye, estoy caminando a 100 pasos, veo un cerro, veo un tanque de agua, veo que está soleado. O, en este caso, veo el mapa. ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el objetivo? A ver. Vayamos a ver, rápido, rápido, a ver. ¿Cómo conocer el lugar? ¿Saber cómo llegar? ¿Saber el avance que tuvo? Vamos por ahí. ¿Precisar datos y conocimientos? Muy bien, Sandrita, díte ese en el clavo. Para ubicarnos. Ese era simple, nada más. Ubicarnos. Ese era el objetivo de la geografía. Poder ubicarnos. Saber dónde estábamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Obviamente, ya con el avanzar del tiempo, por ahí lo que mencionaba, en este caso, Edith Yajaira, ¿sí? ¿De acuerdo? Y un poco mencionando lo que dice Selene, era que, obviamente, permitía saber cómo era el lugar, conocer el lugar y saber cómo llegar a este. Pero, recuerda, estamos hablando de las antiguas civilizaciones. Y estos documentos van a ser importantes para saber cómo iban avanzando en el tema de su expansión. ¿De acuerdo? Es así que llegamos a los finales de qué cosa? A los finales de la edad antigua. Y viene consigo, ¿qué? La edad media. ¿Por qué se caracterizó la edad media, chicos? ¿Por qué se caracterizó la edad media? A ver. ¿Por qué crees? ¿Por qué se caracterizó la edad media? A ver. ¿Cuál fue la característica más relevante de la edad media? A ver, chicos. Historia. A ver, ¿cuál fue lo más relevante de la edad media? Dime. ¿Cuál fue lo más relevante de la edad media? ¿Estamos ahí? No, no fue los mapas. El feudalismo, pero vamos, vamos más allá de la parte social, no tanto la parte política. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hablamos del tema del oscurantismo geográfico, el oscurantismo científico, ¿sí? El oscurantismo científico, ¿de acuerdo? Sí, el oscurantismo científico. Ya olvídense, las clases sociales, esa vaina no existe. ¿De acuerdo? Ya, el oscurantismo, ¿qué cosa? Científico. ¿Qué pasó con los oscurantismos científicos? Lo que pasa es que todas las disciplinas, ahora, ¿qué cosa? Empiezan a tener un estancamiento en el sentido de que todos los fenómenos que comenzaban a ocurrir alrededor, todo estaba relacionado con Dios. ¿De acuerdo? Todo estaba relacionado con Dios y con tus pecados. ¿Qué quiere decir? Si había un terremoto, un temblor, era porque Dios estaba convulsionando por tus pecados. Si había consigo, ¿qué cosa? Si había consigo un fuerte viento, una tormenta, era porque Dios estaba, ¿qué cosa? Suspirando. Obviamente porque otra vez volviste a pecar. Ahora, si llovía, imagínate, Dios estaba llorando, pues no por la barrabasada que habrás hecho. Ahora, no quiero imaginar qué estaba haciendo Dios cuando había un huaico. ¿De acuerdo? Ya no quiero imaginar. Entonces, ¿todo estaba vinculado con qué? Todo estaba vinculado, en este caso, con Dios. Entonces, tú no podías, en este caso, interpretar la naturaleza de otro modo. ¿De acuerdo? No podías interpretar la naturaleza de otro modo, que sea lo que diga, en este caso, Dios. Entonces, ¿qué pasa? En Europa, la ciencia se estanca. Pero de la mitad de la Edad Media hacia adelante, comenzamos a ver lo siguiente. Jóvenes, así como ustedes, chivolos como yo, que aburridos de vivir en una sociedad opresora y todas esas tonterías, obviamente salen de sus pueblos en búsqueda de aventuras. Y eso van a ser consigo los primeros exploradores. Entonces, ¿qué van a ser los primeros exploradores? Los primeros exploradores lo que van a comenzar es a recorrer, pues. Es así que vamos a destacar la figura de quién? Marco Polo. De acuerdo, vamos a destacar consigo la figura de otros exploradores que, ¿qué es lo que van a comenzar? Van a comenzar a salir. Marco Polo es el más destacado porque es el que va a llegar al lejano oriente. Y también, de paso, va a tener sus paseos. ¿Por dónde? Va a tener sus paseos por Arabia, por el mundo árabe. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a comenzar a descubrir lo siguiente. Que mientras Europa estaba estancada científicamente y tecnológicamente, estos pueblos seguían avanzando. Es así que Marco Polo y estos exploradores comienzan a traer consigo, ¿qué cosa? ¿Qué comienzan a traer consigo? Comienzan a traer consigo toda esa tecnología. Que lo van a comenzar a implementar, ¿en dónde? En el tema de los mapas. Entonces, ¿qué pasa? La cartografía comienza a tener un avance vertiginoso para su época. En el tema de la precisión. En el tema, en este caso, de la precisión. Tanto así que para finales de la Edad Media, ¿qué es lo que va a pasar? Para finales de la Edad Media, la geografía se queda sin objeto de estudio. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que hacía la geografía ahora tenía que estar vinculado con la cartografía. Entonces, toda hora la cartografía tuvo un gran avance. Vamos a decirlo así, se independizó. Y la geografía quedó en un limbo, en un vacío. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Para la Edad Moderna, lo que vamos a tener consigo es un cambio. A la edad moderna, vamos a decirlo así, los geógrafos empiezan a qué cosa? A reflexionar. A reflexionar sobre el objeto de estudio. Si sabíamos que antes era hacer describir la Tierra, ¿sí? Era describir consigo qué cosa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Era la descripción de la Tierra. ¿De acuerdo? La pregunta era, ¿para qué hacíamos descripción de la Tierra? La hacíamos para poder entender los fenómenos de la naturaleza. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? La geografía para la Edad Moderna en comienza, ¿qué cosa? Comienza a qué? ¿Qué comienza a hacer la geografía para finales, para inicio de la Edad Moderna? Lo que comienza a realizar consigo es lo siguiente. ¿De acuerdo? Obviamente comienza a analizar los fenómenos. Pero durante el análisis de los fenómenos siempre nos falta un friki. No falta un maniático excesivo, vamos a decirlo así. Que empieza a enfocarse, a hacer un hiperfoco, ¿qué cosa? En determinados fenómenos. Vamos a decirlo así. Un loquito que se empieza a estudiar solamente, ¿qué cosa? Volcanes y volcanes y volcanes, nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y todo tiene que ver con los volcanes. No importa el clima, no importa el agua. Solamente todo está enfocado, ¿qué cosa? No importa, en este caso, a los volcanes. Entonces, ya para, vamos a decirlo así, finales de la Edad Moderna, en el cual ya la geografía va teniendo este matiz ya medio científico, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es consigo que la geografía va a dar consigo, ¿qué? Origen a nuevas disciplinas, ¿de acuerdo? Origen, en este caso, a nuevas, en este caso, disciplinas. Por ejemplo, ese friki, ¿de acuerdo? Ese friki que, vamos a decirlo así, se encargaba de qué? Este friki que se encargaba de, vamos a decirlo así, de estudiar los volcanes, ahora ya tienes una disciplina de volcanología. El que estudiaba ahora las aguas, tenías la hidrografía. El que estudiaba el clima, la climatología. Entonces, ya no podías, ¿qué cosa? Meterte a estudiar algo porque ya estabas entrando, ¿qué cosa? A estas disciplinas. ¿De acuerdo? A estas disciplinas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a suceder consigo es lo siguiente. Que ya para entrar a la Edad Contemporánea, la geografía, otra vez, se vuelve a quedar consigo, ¿con qué? Se vuelve a quedar sin objeto de estudio. ¿De acuerdo? Por eso que, en esta etapa, vamos a ver consigo que la geografía es considerada como la partera de la ciencia, ¿no? Y voy a citar esta frase de John DeWay, ¿de acuerdo? Este pedagogo americano, que dice, La unidad de toda la ciencia se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta a la Tierra como la sede permanente de las ocupaciones del hombre. ¿Ya? Acuérdate, la unidad de toda la ciencia se encuentra en la geografía. Todo gira en torno a la geografía. Entonces, otra vez quedamos en un limbo. Pero, para suerte, ya en la Edad Contemporánea, en el siglo XIX, ¿qué cosa vamos a tener? ¿Ah? ¿Qué cosa vamos a tener para el siglo XIX? Para el siglo XIX, lo que vamos a tener es lo siguiente. Escucha. El desarrollo de la filosofía. ¿De acuerdo? Y este desarrollo de la filosofía va a permitir, obviamente, ahora poder comprender ya mejor cuál va a ser el objeto de estudio de la geografía. ¿Ya? ¿Cuál va a ser, en este caso, el objeto de estudio de la geografía? ¿Ya? Y se va a entender, y ahora lo vamos a ver más adelante, como la ciencia que estudia las interrelaciones del hombre con el medio ambiente que lo rodea. ¿Sí? Que lo rodea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a tratar de comprender. ¿Sí? Las interrelaciones. Cómo el medio influye en el hombre y cómo el hombre influye en el medio. Eso va a tratar de comprender. ¿No? Entonces, obviamente, la filosofía, o mejor dicho, los filósofos, que hasta ahora no sabemos para qué sirven. Obviamente, nos dieron consigo, ¿qué cosa? Nos dieron, obviamente, ese punto de pensamiento, ¿de acuerdo? Ese punto de inflexión para saber qué vamos a estudiar. Y vamos a tratar de comprender. Entonces, ahora vamos a poder entender los suelos. Entonces, pero no vamos a entender cómo están compuestos, qué es. Eso ya se lo dejamos a la edafología. Lo que a nosotros nos interesa, ¿cuál es esta relación de los suelos con el desarrollo del hombre? ¿Y cómo el hombre está afectando estos suelos? Ahora, en el caso del clima, yo no voy a estudiar todos los tipos de clima, todas las características. Eso se lo dejo al climatólogo. A mí lo que me interesa es cómo el clima influye, obviamente, en el hombre y cómo está influyendo en el clima. Eso es lo que va a suceder. Pero, ¿qué pasa? Así como también surgió la filosofía, no, surgió, mejor dicho, y permitió consigo, ¿qué? Tener, obviamente, ya un objeto de estudio, una definición ya más clara de lo que es ser geógrafo y ser geografía, hacer geografía. Ahora, lo que va a permitir es que también empiecen a ver consigo, ¿qué? Varias vertientes. Una de las vertientes que vamos a tener consigo, ¿cuál es? Es la geografía o la escuela determinista, ¿de acuerdo? O también llamada escuela alemana geográfica. En el cual la escuela determinista, cuyo representante es Carl von Richter, plantea lo siguiente, ¿qué plantea la escuela alemana? Que el desarrollo de los pueblos está vinculado directamente a qué? Al entorno en que vive el hombre. ¿Qué quiere decir? Que está vinculado directamente al entorno del hombre. Si tu lugar donde vives, o sea, el país donde vives, tiene un buen clima, tiene agua, tiene recursos, estás condenado a ser desarrollado. Vas a ser desarrollado. Si el país donde estás no tiene agua, o carece de agua, los recursos son escasos, o, vamos a decirlo así, tienes climas extremos, estás condenado a no ser desarrollado. ¿De acuerdo? Por eso es una posición muy radical, por eso se llama determinista. ¿De acuerdo? Determinista. Pero en paralelo, en Francia aparece la escuela francesa, donde destaca ahí Paul Vidal Hablach, y en el cual él plantea lo siguiente, o se plantea, mejor dicho, lo siguiente, que el desarrollo de los pueblos no depende del medio, sino depende de la capacidad de los hombres de poder adaptarse a ese medio o adaptar al medio a sus necesidades. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Te explico. ¿Qué tiene Corea? A ver. ¿Qué recursos tiene Corea? A ver. ¿Qué tiene? ¿Qué riquezas tiene Corea? A ver. A ver, chicos. ¿Qué recursos tiene Corea del Sur? A ver. Vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Qué tiene de importante Corea? Intelecto ya. Dicho, recursos naturales. No recursos humanos. ¿Qué tiene? A ver. ¿Qué recursos tiene Corea? ¿Qué recursos tiene Corea? ¿Ah? ¿Qué recursos tiene Corea? Corea lo único que tiene son K-popers, nada más. Lo único. ¿Sí? Lo único que tiene son K-popers. O sea, no es un país que tenga, wow, grandes recursos. Tiene puro BTS, no sé, y ahorita estoy viendo un programa de puro coreano. No, ¿entiendes? No tiene más recursos. Pero ¿cómo ha logrado hacer, en este caso, potencia? Entonces, para los deterministas, Corea estaría, ¿qué cosa? Condenada al subdesarrollo. Pero para los posibilistas, obviamente, el desarrollo que él ha logrado ha sido, como por ahí mencionaba Edith, el tema del intelecto. La capacidad de los hombres de poder adaptar el medio a sus necesidades. ¿No? O veamos acá nomás cerquita, Perú. Perú tiene climas, tiene agua, tiene suelos. Tiene de todo en materia de recursos naturales. Pero ¿por qué seguimos siendo subdesarrollados? Si de acuerdo a los deterministas, tendríamos todo, ¿para qué cosa? Ser potencia mundial. ¿Y por qué vivimos como salvajes? Es por la capacidad de quién? De nuestros pobladores. O sea, no tenemos en este caso la guía, ¿no? Todavía acá en el Perú tenemos ese pensamiento mágico, religioso, mesiánico. Que va a venir alguien y nos va a salvar. Y nos va a sacar hacia adelante, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando no debería ser así. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso es lo que sucede. Más adelante ya surge la geografía económica, la geografía política, la geografía social, la geografía antropológica, la geografía cuantitativa. Salen en este caso diferentes ya enfoques. Que ya va a permitir consigo, ¿qué? Consolidar mejor a la geografía. Como ciencia. Como ciencia. ¿De acuerdo? Pero a finales del siglo XX, o sea, recientemente, hace unos 23 años atrás. 25, vamos a decirlo así exactamente. Empieza a surgir un enfoque, el enfoque sistémico. ¿De acuerdo? Que va a ir un poco más profundo a tratar de comprender, obviamente, el tema geográfico. Entonces, ahí en todas las imágenes, obviamente, ustedes tienen consigo que en la Edad Media y en la Edad Antigua, la geografía era netamente, ¿qué cosa? Descriptiva. ¿Sí? Era descriptiva. ¿No? Hemos hablado de unos representantes en la Edad Antigua, en la Edad Media. Si te das cuenta, tenemos ahí representantes árabes. Al-Hidrisi y Bin Batuta. Que, obviamente, este tipo de representantes, pues, indica, pues, o señala consigo el tema de qué. El tema de los avances, obviamente, en el mundo árabe. Mientras Pareto, ¿no? Y otros representantes europeos, más que todo, se distinguían por ser, hay que hablar en este caso, del rey Enrique de Portugal, que fundó la Escuela Portuguesa de Cartografía, ¿no? Que, obviamente, permitió consigo que se dieran de pie a los grandes descubrimientos. Ya en la Edad Moderna, o sea, está en ese tránsito indescriptivo y científico. Y ahí vamos a ver, pues, los aportes Nicolás Copérnico, por ejemplo, el heliocentrismo, Colón, que, bueno, demostró que la Tierra era redonda. Kepler, obviamente, sobre el tema de las órbitas. Mercator, sobre la primera representación. Y, como te digo, en la Edad Contemporánea, ahí tenemos a Ratzel, a Hubble, a Ritter, estos deterministas de la Escuela Alemana, que, prácticamente, pues, la Escuela Alemana, o el determinismo, es el que da pie un poco a la teoría de Leves-Rom, o espacio vital, ¿no? Y en el caso de la geografía posibilista, tenemos consigo, ¿qué cosa? Obviamente, a Paul Vidal Leblache. Y, bueno, en el caso del Perú, tenemos a Poulard Vidal. Bueno, no necesariamente es un geógrafo, pero podríamos mencionar el aporte de qué cosa. El aporte de Antonio Braquec, que no necesariamente es un geógrafo, pero que, obviamente, pues, gracias a su nueva edición, permitió ver, pues, cómo era el entorno. ¿Ya? Ahora, el objeto de estudio, escucha, el objeto de estudio lo tienes ahí. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es el espacio geográfico. El espacio geográfico son las áreas accesibles a las actividades cotidianas del hombre. El espacio geográfico tiene dos elementos. Estos elementos son el elemento natural, que es todo lo que te da la naturaleza, dígase río, dígase cerro, dígase montañas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son los elementos naturales. Y el elemento cultural, que ya es, obviamente, lo generado por el hombre, pistas, edificios, carreteras, ¿no? Fábricas, todo eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una interacción de estos dos elementos. ¿Sí? Es donde, obviamente, el hombre interactúa, ¿no? Hace sus actividades cotidianas. ¿Por qué? Te explico. El espacio geográfico comprende la geósfera. ¿De acuerdo? Comprende la geósfera, que es esta capa de más de 6.500 metros de profundidad. Pero el hombre todavía no ha llegado al centro de la Tierra. Pero el hombre ha llegado más o menos hasta unos 50 kilómetros de profundidad. Pero en esos 50 kilómetros no tiene actividades cotidianas. ¿De acuerdo? No tiene actividades cotidianas. O sea, no habita, no duerme ahí. No, no hace cosas ahí. Sino que ahí de los 50 kilómetros ha llegado y le permite extraer petróleo y otra serie de minerales. El hombre ha salido de la atmósfera y ha llegado al espacio exterior. La pregunta es, ¿habita ahí? No. ¿Hace cosas de manera cotidiana? ¿Estudia? ¿Trabaja ahí? No. Entonces, el hombre cotidianamente solamente lo hace en la parte baja, en la tropósfera, que son unos 12 kilómetros. En el caso de la hidrósfera, obviamente el hombre ha llegado hasta el fondo de los océanos, ¿no? Y ha visitado el Titanic, obviamente ha mandado algunas ondas más profundamente. ¿No? Hace poco que vimos esta noticia del submarino que reventó a 3.000 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces, pero, o sea, no es que tenga una actividad cotidiana ahí. La actividad cotidiana solamente se centra hasta los 200 metros de profundidad, que es el zócalo. Entonces, ese espacio entre 200, 12 kilómetros y unos 5 kilómetros más o menos de espesor de suelo, eso comprende el espacio geográfico. Es ahí donde el hombre se desenvuelve cotidianamente. Es donde tiene esa interacción con el medio, con la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero para poder comprender y estudiar mejor el espacio geográfico y cómo funciona y cómo se dan estas interrelaciones, obvio, tenemos que recoger de las ciencias auxiliares, tenemos que recoger de la geología para entender la geósfera y cómo se manifiesta donde está el hombre. Tenemos que recoger de la hidrografía para entender cómo las aguas se manifiestan con el hombre. Tenemos que recoger de la aerología, la climatología, de la astronomía para entender cómo esto impacta en quién, en el hombre. ¿De acuerdo? Ahora, el enfoque sistémico es un enfoque ya más, como te digo, reciente, ¿no? En el cual, como ves ahí, se entiende que el espacio geográfico es la naturaleza modificada, ¿sí? Se va a entender cómo es la naturaleza modificada. ¿De acuerdo? No, o sea, la naturaleza modificada por el hombre es un producto social para algunos. ¿De acuerdo? Pero el enfoque sistémico, ¿qué es lo que hace? El espacio geográfico le pasa a llamar consigo, ¿qué cosa? Geosistema. ¿Qué quiere decir un geosistema? O sea, es un sistema que tiene un conjunto de procesos que están subdivididos en subsistemas. Litósfera, hidrósfera, biosfera, atmósfera, sociósfera, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? La litósfera es parte de la geósfera, es la parte superficial. La hidrósfera es donde está el río, agua, océanos. La atmósfera es donde estamos nosotros, específicamente la tropósfera. La biosfera es donde actúan los seres vivos. Y recuerda, hay seres vivos que están viviendo por debajo de los cientos metros, donde no llega el hombre. ¿De acuerdo? Y la sociosfera se refiere específicamente al espacio donde se interactúa el hombre. ¿De acuerdo? Y que, como te digo, comprende, obviamente, parte de estos dos sistemas. Entonces, el geosistema trata de comprender este gran sistema y ver cómo funciona cada una de las entidades que hay en cada uno de estos subsistemas. Entidades abióticas, bióticas y antrópicas. En abióticas, digamos, minerales, agua, vientos. En bióticas, estamos hablando de plantas. ¿Estamos hablando de qué? De animales. Y en el caso de las antrópicas, estamos hablando de qué? De nosotros, los seres humanos. Ahora, ¿por qué tratar de comprender este geosistema? ¿Por qué tratar de entender y comprender esta unidad funcional? Ah, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tratar de comprender? Tratar de comprender porque el enfoque sistémico es un enfoque más sostenible. ¿De acuerdo? Es un enfoque que busca ser más, ¿qué cosa? Tratable con el medio. O sea, que el hombre no genere tanto impacto. Y trate de qué cosa el hombre puede resarcir lo que está haciendo en los últimos tiempos. ¿Qué cosa está haciendo en los últimos tiempos el hombre con el medio? A ver, ¿qué está haciendo el hombre en los últimos tiempos con el medio? A ver, ¿qué cosa estamos haciendo como seres, como parte de este gran ecosistema? A ver, chicos. ¿Qué estamos haciendo? A ver. A ver. ¿Están ahí? ¿Están conectados? A veces fueron, a veces aburrieron, ¿cómo es? A ver, coméntenme, ¿qué cosa estamos haciendo? A ver. ¿Qué destrozos ya para verlo de una mejor manera? Ah, ¿qué destrozos estamos haciendo? ¿Qué daño le estamos haciendo al medio? A ver, chicos. ¿Los escucho? A ver. O los leo, o los leo, mejor dicho, porque acá no los escucho. A ver. Contaminación, calentamiento global, depredación de especies, desertificación. O sea, estamos generando un gran impacto. Entonces, el enfoque sistémico lo que busca es, a través del entendimiento de esta unidad funcional llamado geosistema, poder ver cómo ir arreglando todo lo que hemos ido dañando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es un enfoque más reciente, más moderno, ¿no? Más comprensible que busca, como te digo, la sostenibilidad y busca que podamos, obviamente, salvarnos. ¿Por qué? Quiero que entiendas esto, para que entiendas un poco el enfoque sistémico. ¿Qué es lo que pasa con un virus? Nosotros tenemos alojado virus. ¿De acuerdo? Los virus, obviamente, van a funcionar a determinadas reacciones de nuestro cuerpo que va a permitir masificarse y, obviamente, van a generar efectos en nosotros. Estos efectos son las molestias, ¿no? ¿De acuerdo? Que nos pueden conducir a la muerte. En el caso de la Tierra, quiero que entiendas que la humanidad es el gran virus. Y que las respuestas que está dando consigo ahorita la Tierra, ¿de acuerdo? Son las respuestas a la activación que tenemos nosotros como un virus. Entonces, ahorita, por ejemplo, siempre ha habido tormentas, lluvias, pero ahora con el tema del calentamiento global, que es efecto humano, estas cada vez son más fuertes. ¿De acuerdo? Cada vez causan más daños. O sea, es prácticamente la respuesta de la misma naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, todo eso va a buscar tratar de comprender la geografía. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas, dudas, curiosidades? Ya hablé demasiado. Hable o cae para siempre. Hable o cae para siempre, chicos. A ver, los escucho, los leo. Bueno, los leo, mejor dicho, porque no puedo escucharlos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo está claro, chicos? ¿Preguntas, dudas, todo está claro, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, voy a ponerlo en el espacio geográfico, chicos. Ya, pedí a la gente normal, batería, no hay problema. Paga para servirles. A ver. Preguntas, dudas, chicos, me permiten, voy a los servicios, no aguanto la edad. ¡Gracias! Gracias. ¿Continuamos o no? A ver, ¿continuamos? Sí, sí, sí. ¿Estamos ready? Listo. Estamos ready, batería. Vamos, continuamos. Y bueno, ahora nos vamos a ver consigo qué cosa las líneas, en este caso, geodésicas. ¿De acuerdo? Las líneas geodésicas. Pero antes de hablar de las líneas geodésicas, quiero que entiendan lo siguiente. ¿Por qué le llamamos líneas geodésicas? A ver. Porque la geodesia, la estoy poniendo por el chat, geodesia, es la disciplina que estudia las formas, ¿no? Disciplina que estudia las formas y dimensiones de la Tierra. ¿Ya? De acuerdo, de la Tierra. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la geodesia. Entonces, antes de empezar a hablar de las líneas, quiero hablarte de esto. ¿Ya? Porque tienes que entender los contextos. ¿Ya? Algunos hablan que ya la geodesia está desapareciendo. Algunos hablan que la cartografía está desapareciendo. Algunos hablan que la topografía está desapareciendo. Son ciencias que están al borde de la extinción. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que están al borde de la extinción? Dime, ¿por qué crees que están al borde de la extinción? Ah, ¿por qué crees que están al borde de la extinción? Ah. Dime. ¿Por qué crees que están al borde de la extinción? A ver, muy bien. ¿Por qué estamos diciendo que, obviamente, la geodesia? Porque decimos que la geodesia, que en este caso la topografía, la cartografía, en este caso, está al borde de la extinción. Se dice, y ahí obviamente lo menciona, ¿sí? Obviamente lo dice Darío, ¿no? Es por los avances tecnológicos. ¿De acuerdo? Por los avances tecnológicos. Y... ¿Pero qué cosas están haciendo los avances tecnológicos? Y acá quiero resaltar lo que dice Arely. Y, obviamente, ¿qué es lo que pasa? No es que hayan reducido los objetos de estudio, sino que han facilitado el estudio. Entonces, hay un debate. ¿Se está extinguiendo? No. Más bien se está repotenciando, algunos dicen. Porque ahora, pues, con el uso de qué cosas, de las tecnologías, qué cosas, obviamente, podemos seguir, qué cosas, podemos seguir, pues, teniendo grandes, grandes descubrimientos. ¿Entiendes? Entonces, quiero que entiendas esto. Por ejemplo, las líneas genéticas son un conjunto de trazos. ¿De acuerdo? De trazos. Descritos tanto al interior como al exterior de la Tierra. Pero estos trazos, como ves ahí en el título, son imaginarios. O sea, no son tangibles. O sea, no los vemos ahí cruzar. ¿De acuerdo? Sino que estos conjuntos de trazos descritos, primero, han sido establecidos, escúchame, de manera imaginaria, a través de cálculos. Cálculos que me han permitido obtener las formas y dimensiones de la Tierra. ¿De acuerdo? No han permitido obtener formas y dimensiones de la Tierra. Obviamente, cálculos que se han establecido a partir de qué cosa, de la observación de dónde. ¿La observación de qué? Lo estoy señalando ahí, en el cotado de la preta, de blanco. ¿A través de la observación de qué? La observación del cielo, del espacio, de la ubicación, en este caso, de estrellas. Entonces, a través del posicionamiento de determinadas estrellas, es que se agarran estos puntos de referencia y a partir de ahí se han hecho los cálculos. Todo con matemática. Acuérdate, hace miles de años atrás, no había, ¿qué cosa? No había GPS, no había Google Maps, no había, en este caso, ¿qué más? A ver, dame otra herramienta. No había satélite, no había aviones, no había nada. Entonces, ¿cómo podíamos tener calculada? ¿Cómo podíamos establecer las formas, en este caso, dimensiones de la Tierra? ¿Cómo podíamos hacer representaciones de la Tierra? Todo se hacía a través de, obviamente, cálculos. Obviamente, hacer un mapa demoraba años. Ahora, la tecnología, ¿qué es lo que nos permite? Simplemente, entramos a Internet. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y, obviamente, podemos descargar desde una aplicación o, simplemente, podemos usar esto. La inteligencia artificial. En el cual, ahorita, tenemos un montón de inteligencias artificiales. En el cual, ¿qué hacemos? Le pronteamos. ¿Qué cosa es el pronteo? A ver, ¿qué cosa es el pronteo? ¿Te estoy dando clases gratis? El pronteo consiste en darle instrucciones a la inteligencia artificial. ¿Por qué? La inteligencia artificial no es inteligencia, en realidad. Los que tenemos la capacidad de usar nuestra inteligencia somos los seres vivos. Nosotros, los seres humanos. Tenemos la capacidad de procesar. De acuerdo, de interpretar. Cosa que no hace consigo, ¿qué? La inteligencia, la inteligencia artificial, ¿qué cosa tiene? Tiene una big data, una gran data. Y, simplemente, ¿qué cosa? Tú lo pronteas, le das las instrucciones. Y, lo que hace el algoritmo, ¿qué cosa? Es pasearse por toda esa data y comenzar, ¿a qué? A jalar la información. Y, obviamente, dártela. Entonces, pronteo. Quiero, en este caso, a ver, la distancia que hay entre Lima y Huánuco. Quiero ver, demuéstrame las características del suelo, los tipos de suelo. Entonces, le voy dando las instrucciones, hago un clic e, inmediatamente, la inteligencia artificial, me lo saca. Pero, hay que tener cuidado. Porque, primero, depende de las instrucciones que tú des. Y, luego, tú tienes que revisar los resultados. O, como te digo, simplemente lo que hace la inteligencia es recolectar datos. Jalar. O sea, todavía no ha llegado a ese nivel de, ¿qué cosa? Que tenemos nosotros, los seres humanos, de poder interpretar. De poder, en este caso, comprender. Ya, en otras palabras, ahorita solamente es una jaladora de datos y te los plasma. Por eso es importante saber darle buenas instrucciones. Entonces, obviamente, se habla que, con este tema de la inteligencia artificial, muchas disciplinas. Pero, no hay que verlo así. Porque, a ver, para ustedes, la tecnología buena es mala. A ver, lancen. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, puede ser buena, como también puede ser, ¿qué cosa? Mal. Depende del uso que nosotros, en este caso, le demos. ¿De acuerdo? Exactamente. Depende cómo uno lo use. Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ahorita, la tecnología, o puede potenciar a la geodesia, puede potenciar a la cartografía, puede potenciar a la topografía. Tanto así, la potenciación que ha permitido unirse de las, ¿no? Unir topografía, unir geodesia, unir, en este caso, también cartografía. Más la informática y dar origen a una nueva disciplina que es la geomática, que me permite tener levantamientos de terreno más rápido. ¿Entiendes? Tener levantamientos de terreno mucho más rápido. ¿Ya, chicos? Pero, no nos vayamos de la rama. Regresemos y nos vamos a las líneas geodésicas. Dentro de las líneas geodésicas, como te decía, este conjunto de trazos, que están tanto al interior como al exterior de la Tierra, empezamos a hablar consigo de quién? Del eje terrestre. Eje terrestre. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hablar consigo de qué? Del eje terrestre. ¿Ya? Del eje terrestre. ¿Qué pasa con el eje terrestre? Vamos a denominarle como la línea de los polos. ¿Por qué? Porque te une el polo norte y el polo qué? Y el polo Chile. No sé si se llega a ver ahí. ¿Sí? ¿Pero qué cosas son los polos? Los polos son puntos geográficos. ¿De acuerdo? Son puntos geográficos referenciales. Pero referenciales que toman de referencia a dónde? ¿A dónde toma la referencia? Arriba, al cielo, a las estrellas. ¿De acuerdo? Toman de referencia al cielo, en este caso, a las estrellas. Tanto así que, en el caso de lo que sería el polo norte, el polo norte apunta directamente a lo que se llama, ¿qué cosa? Vamos a la estrella polar. ¿De acuerdo? A la estrella polar. ¿Sí? ¿De acuerdo? A la estrella polar. ¿Ya? A la estrella polar. ¿Ya? Mientras que abajo, ¿qué cosa tenemos? Abajo tenemos consigo la cruz de qué? La cruz del sur. ¿De acuerdo? ¿La cruz de qué? La cruz del sur. Entonces, a partir de esa constelación, esa estrella, se proyecta y se establece, como te digo, estos puntos extremos de la Tierra. Los polos. Y la línea que lo va a unir, en este caso, vamos a ver consigo qué sería quién. Sería consigo, obviamente, la línea de los polos. Que sería, en este caso, el eje terrestre. Que también tiene otra yapa. ¿Cuál es la otra yapa del eje terrestre? La otra yapa del eje terrestre es lo siguiente. ¿Es el eje de qué? De rotación. Es donde la Tierra está dando una vuelta de oeste a qué? A este. ¿De acuerdo? Está dando una vuelta de oeste a este. ¿Sí? ¿De acuerdo? Gira sobre su propio eje. Pero ahí, en el eje terrestre, tenemos una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? ¿Ya? ¿Cuál es la particularidad? A ver, ¿cuál es la particularidad que tiene consigo el eje? A ver. Mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Qué tiene de particular el eje? O de peculiar. A ver, ¿qué tiene de peculiar? ¿Qué tiene de peculiar el eje? A ver. ¿Qué tiene de peculiar el eje? Vamos, chicos. Mírenlo bien, miren bien la imagen. ¿Qué puede tener de peculiar? Está inclinado. ¿Qué puede tener de peculiar el eje? ¿Sí? Está inclinado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Está inclinado. En cristiano, quiero que lo entiendas, es la órbita que va a describir la Tierra en torno a quién? En torno al Sol. Es la órbita que va a describir la Tierra en torno al Sol. Esta trayectoria imaginaria, obviamente, es referencial a qué? Al ecuador solar. Entonces, ecuador solar también es plano de la eclíctica, para que lo entiendas. Pero la inclinación no está tan directamente asociada al plano, sino a la línea qué? Perpendicular al plano. Que se le conoce como la perpendicular de la eclíctica o vertical de la eclíctica. Y el ángulo de inclinación a la vertical, cuánto vendría a ser? Estaríamos hablando de 23 grados con 27 qué? Con 27 minutos. Ahora, puedes agarrar el plano, no? Y para el plano, qué cosa? Simplemente agarras qué cosa? Para el plano, simplemente agarras el ángulo complementario, no? El que te sume, pues, 90 grados que vendría a ser 66 grados, 33 minutos. Ahora, por qué está inclinado? Obviamente, se habla un poco de la de la de esta posición de la Tierra producto de la gravedad del Sol y de la de la Luna, no? Esa es una posible hipótesis, no? Aunque no hay nada todavía de decir realmente confirmado. De acuerdo, realmente en este caso confirmado. Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, dudas? Promptear Es el término. Ya? De acuerdo. Eso no va a venir en el examen, pero eso ya cuando estén en la universidad van a aprender. Sí, más que todo para hacer sus trabajos. A ver, dígame. ¿Está claro con el tema de la inclinación o no? Sí? ¿Estamos claros? Ah, le mueve. Apúrate que me tengo que poner mi disfraz ya. Tengo que ir a mi tono de Halloween. Estoy perdiendo de pedir caramelos. Ya. Listos. Ya. Bueno, tendré que pedir otras cosas en la noche. Pero bueno. Sigamos, 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 sigamos. Bueno. Bueno. Ahora. Este eje tiene como consecuencia lo siguiente. Mira. A ver, no tengo pelotitas acá en la mano. Me olvido de atrás de mis pelotas. Bueno. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Ya. Imagina el vaso. Esta es la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La Tierra gira alrededor del Sol. Entonces, cuando gira alrededor del Sol. La Tierra va a comenzar a tener alrededor del Sol distintas, ¿qué cosas? Distintas posiciones. Va a estar en distintas posiciones. Eso va a hacer que la incidencia de los rayos solares difiera. ¿Qué quiere decir? Un momento comenzarán a caer con más fuerza hacia abajo. En otro momento irán con más fuerza hacia la zona del Ecuador. En otro momento irán con más fuerza hacia la parte superior. Entonces, esta diferente incidencia de los rayos solares. Uno. Producto de la forma de la Tierra. Dos. La inclinación del eje. Y tres. El movimiento de traslación. Eso genera consigo, ¿qué? Las estaciones. En otras palabras. No habría estaciones si no habría inclinación del eje. ¿De acuerdo? Pero esta inclinación del eje también, ¿qué cosa distorsiona? Distorsiona consigo el tema de qué. Distorsiona consigo también el tema de qué. Distorsiona consigo el tema de qué. De la iluminación, ¿qué? Distorsiona consigo el tema de la iluminación. Quiero que se den cuenta a través de qué. De esto. ¿Ya? Por ejemplo, en verano, ¿a qué hora tiende a aclarar? O sea, ¿a qué hora se ilumina el día? ¿A partir de qué hora se ilumina el día? Dime. ¿A partir de qué hora se ilumina el día? A ver. ¿A partir de qué hora se ilumina el día? Bueno, en verano ya cinco y media está claro. ¿Sí? Cinco y media está claro. Cinco y media. Cinco y media más o menos. ¿Y a qué hora empieza a oscurecer? ¿A qué hora empieza a oscurecer? ¿Empieza a oscurecer en verano? Usted no sale en verano, chico, ¿qué pasa? Ya a partir de las siete de la noche ya está oscuro todo. ¿Sí? Ya empieza a oscurecer a partir de las siete. Eso es lo que pasa en verano. En cambio, esta situación se revierte en invierno. ¿Por qué? En invierno ya a las siete está todo claro. Y empieza a oscurecer a partir de las cinco y media. Entonces, esto tiene que ver por la inclinación del eje. Y para que te des cuenta, esto se pronuncia más, esta diferencia de iluminación cuando estás más alejado a dónde. Cuando estás más alejado a dónde. Cuando estás más alejado al Ecuador. ¿Qué quiere decir que cuando estás más alejado al Ecuador? ¿Qué quiere decir que cuando estés más alejado al Ecuador? Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, en Argentina, está claro ya a partir de las seis de la mañana en verano y se empieza a oscurecer a partir de las ocho de la noche. ¿De acuerdo? A partir de las ocho de la noche. ¿Ya? Pero estamos hablando de Buenos Aires todavía. No estamos hablando más al extremo. ¿De acuerdo? Pero en invierno, ¿qué cosa sucede? Ellos tienen que adelantar la hora. Y aclara a partir de las siete. Y a partir de las cuatro y media, cinco de la tarde ya, otra vez está oscuro. Entonces, esa diferente duración en la iluminación es influencia de este eje inclinado. ¿Está claro? Pues, en conclusión, el eje está inclinado 23 grados 27 minutos a la vertical o a la perpendicular de la eclíptica. Obviamente, esta inclinación detona o determina consigo qué? En la producción de estaciones y en la diferente iluminación del día, ¿no? La distinta iluminación, en este caso, del día. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. Pasamos en este caso. Ya los pueblos geográficos te lo hablé, ¿no? Ya te dije es que son estos puntos extremos del planeta, que son justo las zonas más frías, están a 90 grados. Obviamente, en este lugar, ¿qué pasa? O sea, vamos a tener la particularidad que el día y la noche duran seis meses. Seis meses de día, seis meses de noche. Mayormente, el cambio que se hace es durante qué cosa. Durante, obviamente, durante, en este caso, el invierno. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Durante el invierno. ¿Sí? Ya es donde normalmente tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Ya es donde tenemos este fenómeno. ¿De acuerdo? Durante este fenómeno. ¿Sí? Ya. ¿De acuerdo? Sí. Espérate un ratito. Ya. Estoy acá con YouTube. ¿Sí? Eso es lo bueno que ahorita tenemos más tiempo para poder trabajar. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver este timelapse. ¿De acuerdo? Vamos a ver este timelapse. ¿De acuerdo? A ver, un ratito. Déjame ver. ¿Cómo se funciona esta vaina? Mucha tecnología para mí. Oye, eso que trabajo hoy en tecnología, pero bueno. Ya. A ver, vamos a ver. No, 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 no. Ahí está. Seguí a ver ahí el video. Seguí a ver este señor que no sé qué tonteras habla. ¿Sí? Me aburres. Ya. ¿De acuerdo? Me aburres. Gracias, señor. Le voy a ver. Me aburres. No, no. Me aburres. Yo vengo. Me aburres. Me aburres. Me aburres. Me aburres. Las zonas situadas al norte y al sur del planeta son las únicas regiones que experimentan los fenómenos del día y la noche polar Además, ambos eventos a menudo tienen efectos negativos sobre las pocas personas que habitan en estas regiones También se conoce como el sol de medianoche Ya que un día polar se produce cuando el sol está presente las 24 horas del día Este fenómeno puede ocurrir por un solo día o seis meses Dependiendo de la distancia a los polos en la que nos encontremos En el norte del círculo polar ártico, a partir de la latitud 66 grados, 33 minutos y 44 segundos Y en todas las longitudes están todos los puntos del hemisferio norte que tienen al menos un día al año el sol 24 horas seguidas Por lo tanto, en el polo norte, donde no hay ningún punto de la tierra que esté situado más al norte Durante seis meses al año el sol luce todo el día Y el número de horas de luz que hay a lo largo de un año es exactamente el mismo en latitudes septentrionales que en las latitudes ecuatoriales En las zonas ecuatoriales, la noche, al igual que el día, dura aproximadamente 12 horas Ya lo voy a cortar ahí porque como se llama, el video está muy largo Sí, y bueno, estamos con los tiempos Pero quiero, vamos a ver este TikTok De acuerdo Sí Ya, no se ve, solo se escucha, espérate un ratito No sé qué ha pasado, estaba ahí, no hay Este problema es esta plataforma ahí Está que, da cólera Con el zoom subimos acá Ya Vamos a ver Timelapse ¿Dónde está el Timelapse? ¿Qué pasó? Un ratito Ya Quiero que vean este Timelapse Yo les voy a ir explicando, ¿de acuerdo? Sí, les voy a ir explicando Acá está Miren Llegan a ver ahí el Timelapse Para que no entiendan, para que me A ver, en mi castellano un Timelapse es El transcurso ya Mira Vamos a verlo al toque ya Y te voy explicando Acá estamos arrancando Estamos en el Polo Norte Escucha Estamos en el Polo Norte Primadamente ahí estamos ya 21 de Junio O sea, el sol tú lo vas a ver ahí en el horizonte total Ahí en 47 segundos hemos visto consigo qué cosa Prácticamente tú lo que has visto en 47 segundos Eso dura 6 meses Imagínate una cámara ahí por 6 meses Ni serenazgo, está así ¿De acuerdo? Ni serenazgo, está así ¿Ya? Entonces eso es lo que sucede ¿Ya? Y esto es una consecuencia de la inclinación del eje Y es un fenómeno que como te digo lo vemos en estos puntos que lo llamamos los polos ¿Estamos claros hasta ahí o no chicos? Confirmen ¿Se llega a ver ahí la diapositiva? ¿Sí? ¿Se llega a ver la diapositiva? Sí, ya Continuamos entonces Estoy con la hora ya me he aburrido El ecuador terrestre es el círculo máximo de la Tierra ¿De acuerdo? Es el círculo máximo En este caso de la Tierra Ya es el círculo máximo De la Tierra Obviamente ¿Por qué le decimos el círculo máximo de la Tierra? Le vamos a decir consigo el círculo máximo de la Tierra por el siguiente motivo chicos No va a haber ninguna otra línea o círculo imaginario que sea de mayor tamaño ¿Qué quiere decir? Que el ecuador es la línea imaginaria de mayor tamaño Tiene una circunferencia de 40.075 kilómetros Que es equivalente a 360 grados ¿De acuerdo? A 360 grados ¿Sí? A 360 grados Ya vamos a poner ahí Ya vamos a poner el grado nomás ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces simplemente si quieres saber un grado de la circunferencia ecuatorial Simplemente divide 40.075 entre 360 Ya los divide nada más ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? También tenemos como círculo máximo Que mantiene la misma distancia entre el polo y el ecuador Que es una distancia de 90 grados para ambos lados Y acá viene un detalle siguiente Te divide la Tierra en dos hemisferios Arriba tenemos lo que se llama hemisferio norte También llamado que Boreal También llamado septentrional De acuerdo De acuerdo septentrional Y abajo tienes el hemisferio que Sur De acuerdo Sur Austral Y meridional Y meridional De acuerdo Y meridional ¿Estamos claros hasta ahí o no chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Muy bien Ahora ¿Qué otro detalle podemos encontrar ahí? Y Bueno Está perpendicular al eje terrestre Como lo estás viendo ¿Sí? Como lo ves ahí Ya lo vamos a poner puntero láser acá Para que veas Perpendicular al eje Obviamente Obviamente como es la referencia Para la altitud Acá cero grados Y el máximo valor es 90 Y Vamos acá a este A este punto Único lugar de la Tierra Donde el día y la noche Tiene igual duración ¿Por qué? Al ecuador también le llamamos Línea equinoxial ¿Qué cosa es la línea? ¿Qué es la línea equinoxial? Bueno En línea equinoxial le decimos así ¿Por qué? Porque sea un fenómeno Que se llama equinoxio ¿De acuerdo? Equinoxio ¿Qué quiere decir el equinoxio? Es un momento astronómico Que sea 21 de marzo O 23 de septiembre Ya más o menos va silvanando ¿No? 21 de marzo 23 de septiembre ¿Qué pasa el 21 de marzo 23 de septiembre? Los radios solares Inciden directamente ¿Sobre qué? Sobre el ecuador terrestre Produciéndose Este momento llamado Equinoxio Que da punto de partida A las estaciones De otoño Y primavera Obviamente sabemos Que el 21 de marzo Acá En el sur Empieza el otoño Y el 23 de septiembre Empieza la primavera Mientras que el norte Obviamente a la inversa ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro ahí con el ecuador O no chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros con el ecuador? Sí, 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 sí Muy bien Dejamos el ecuador Y nos vamos ahora A ver consigo Los paralelos ¿Ya? Los paralelos son Círculos menores Trazados paralelamente Al ecuador terrestre Pues se llaman paralelos Son equidistantes A los polos ¿De acuerdo? Dice que ahí Que forman Colomerianos Ángulos de qué cosa Ángulos rectos 90 grados ¿Ya? Pero vayamos A las características Más puntuales Son círculos completos Se trazan horizontalmente La característica También es que Se trazan infinitos Obviamente tú no lo ves Porque son imaginarios ¿De acuerdo? Son imaginarios Pero el detalle De estos Meridianos ¿Cuál es? De estos paralelos Disculpa De estos paralelos Lo siguiente ¿Ves este paralelo El ecuador Que es la referencia? ¿Ves este blanco Y este punteado? Ya Seguimos subiendo Nos vamos acercando Hacia el círculo polar Ártico ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es más grande? ¿El trópico de cáncer O el círculo polar ártico? A ver Al toque con la imagen ¿Cuál es más grande? El trópico de cáncer ¿Por qué el trópico de cáncer Es más grande? Está más cerca Al ecuador ¿Qué quiere decir? Que los paralelos Varían de tamaño Y el tamaño Disminuye De acuerdo Al alejamiento Que tengamos Al ecuador Mientras más lejos Al ecuador Más chico ¿De acuerdo? Ahora Esta infinidad de paralelos Es importante ¿Por qué? Porque me va a permitir Ponerle a estos paralelos Los valores ¿De qué? Los valores En este caso De latitud ¿De acuerdo? Me va a permitir Ponerle a los paralelos Los valores ¿De qué? De latitud Que más adelante Lo vamos a conocer ¿Sí? Ahora Rápidamente Hay dos grupos De paralelos Dos paralelos Importantes ¿Ya? Se llaman Los trópicos Están a 23 grados ¿De acuerdo? A 23 grados 27 minutos ¿De acuerdo? No está No sé cómo se pone acá Grados Bueno Ya vamos a poner 23 grados 27 minutos ¿Ya? ¿Ya? 23 grados 27 minutos ¿Sí? Obviamente al ecuador Hay dos Al norte Tú tienes Al de cáncer ¿Sí? Al de cáncer ¿Ya? De acuerdo Al de cáncer Y en el sur Tú tienes Al de capricorn ¿De acuerdo? ¿Sí? Y capricorn Acuérdate 23 grados 27 minutos Al norte Cáncer 23 grados 27 minutos Al sur Capricorn ¿Sí? Muy bien Vayamos ahora A ver el otro grupo Que son los círculos polares ¿Ya? Los círculos polares ¿Sí? Estos se encuentran ¿A cuánto? A 66 grados 33 minutos De acuerdo Del ecuador terrestre Hay dos Al norte Tenemos consigo Círculo polar Ártico Y al sur Tenemos el círculo polar ¿Qué? Antártico ¿Ya? Antártico Muy bien Chicos Rápidamente Esos dos valores De los trópicos Y los círculos polares ¿Con quién coinciden? A ver ¿Con quién coinciden Los valores De los trópicos Y los círculos polares? ¿Con quién coinciden Los valores De los círculos polares? ¿Con quién coinciden? Exactamente La inclinación Del eje terrestre ¿Qué tiene que ver La inclinación Del eje terrestre Con la posición De los trópicos Y los círculos polares? Por lo siguiente Lo voy a poner acá Mira Imagínate que la Tierra Es plana ¿Sí? Ya no la vamos a poner Esférica La vamos a poner así Esférica Entonces Acá tengo Ecuador Ya Ecuador Acá te pongo Trópico ¿Sí? Acá te pongo Círculo polar Ya Y obviamente Acá te pongo Tu polope ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? La esfera Yo la he aplanado Entonces ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a Mira Lo que tú ves Es el siguiente efecto Tú ves que los rayos solares Caen así Van de frente Pero en realidad ¿Cómo están cayendo? Están cayendo así Directo Entre el Ecuador Y los trópicos ¿Sí? Entre el Ecuador Y los trópicos ¿Sí? Directo Ahora De los trópicos A los círculos polares ¿Cómo van? Oblicuos ¿Sí? Van a caer Oblicuos O sea De costadito ¿Sí? Y de los círculos polares A los polos ¿Cómo van? Pasan de frente ¿Sí? Pasan de frente Ya Pasan de frente Obviamente Esa diferente incidencia Que es generado Por la forma Por la incidencia De los rayos solares Por la inclinación Del eje Durante el transcurso Del año Eso genera Lo que nosotros Llamamos Zonas térmicas ¿De acuerdo? Es decir Entre el Ecuador Y el trópico Tú tienes la zona Térmica Tórrida O tropical Que es una zona Que se caracteriza Por elevadas temperaturas Entre el trópico Y el círculo polar Como caen Oblicuamente La temperatura Es más o menos Tienes la zona Templada Y de los círculos Polares A los polos Como van de frente Tú tienes la zona Fría O sea Hay una menor Incidencia ¿De acuerdo? Hay una menor Incidencia Entonces Lo que hacen Los trópicos Y los círculos Polares ¿Qué cosa es? Es marcar Ese límite En la incidencia En otras palabras Si yo quiero Cambiar de posición A los trópicos Y círculos polares ¿A quién tengo que mover? ¿A quién tengo que mover? Si quiero cambiar de posición A los trópicos Y a los círculos polares ¿A quién tengo que cambiar De posición? A ver ¿A quién tenemos que cambiar De posición? ¿A quién tenemos que mover? Rápido chicos ¿A quién tenemos que cambiar De posición? ¿A la línea ecuatorial? Muy bien Jimena Al eje terrestre Cambio de posición Al eje ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Inmediatamente Cambio de posición Los trópicos ¿Por qué? Porque va a variar La incidencia ¿Entiendes? Va a variar consigo La incidencia De los rayos solares ¿De acuerdo? Ahora ¿Por qué se llama Cáncer y Capricornio? ¿Por qué no es trópico Es agitario Como yo? A ver ¿Acaso el que descubrió Esos trópicos Tiene ese signo? ¿Por qué se llama? Lo que pasa Que en los trópicos Se da otro momento astronómico Ese momento astronómico Se llama ¿Cómo? No, no es por Bueno, tiene que ver Ahorita te voy a explicar Por las estrellas Pero tiene que ver Consigo con este momento Que se llama solsticio ¿Qué cosas son los solsticios? Es el momento astronómico En el cual Los rayos solares Caen con mucho más fuerza Sobre los trópicos Entonces En el trópico de cáncer Los rayos solares Caen con mucho más fuerza El 21 de junio Entonces Tú cuando alzas la cabeza ¿Qué constelación tienes arriba? El 21 de junio ¿Qué constelación tienes arriba? Cáncer Por eso se llama Trópico de cáncer En cambio Los rayos solares Caen con mucho más fuerza El 22 de diciembre En el trópico de Capricorno Pero si alzas la cabeza ¿Qué constelación encuentras El 22 de diciembre? ¿Qué constelación encuentras? El 22 de diciembre A ver A ver Tarot Zodiaco A ver Capricornio Por eso se llaman así Trópico de cáncer Trópico de Capricornio ¿Está claro? Muy bien Continuamos Continuamos ¿Sí? Dejamos entonces Los trópicos Y los círculos polares En paz Y nos vamos A los merianos Los merianos No son círculos completos Son semicírculos Son arcos De 180 grados Que convergen ¿Qué cosa? En los polos Junto con los paralelos Forman ángulos rectos ¿Sí? Y además ¿Qué cosa? Podemos trazar Infinitos ¿Qué? Infinitos ¿Qué? Podemos trazar consigo Infinitos ¿Qué? Meridianos La particularidad Y digamos así Que distingue A los meridianos De los paralelos Es que los meridianos No cambian de tamaño No varían O sea Mantienen la misma distancia De polo a polo ¿De acuerdo? Mantienen la misma distancia De polo a polo ¿No? Lo único que va a tener Ahí en particular Es que la curvatura Es más amplia En el ecuador Lo único ¿No? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Acuérdate Diferencias Paralelo Círculo completo Meridiano Semicírculo Paralelo Se traza horizontal Meridiano Vertical Los paralelos Varían de tamaño Los meridianos No varían de tamaño ¿De acuerdo? No varían de tamaño Ambos Cuando se junta Cuando se interseca Forman ángulos Rectos Ahora Ambos también son infinitos ¿Pero qué pasa? Dentro de toda la red De meridianos Vamos a tener Dos meridianos Importantes ¿Cuáles son Esos dos meridianos Importantes? Son el meridiano De Greenwich Y el meridiano De 180 grados En el caso De Greenwich Lo tenemos acá ¿Sí? No sé si lo llegan A ver ahí Lo voy a marcar ¿De acuerdo? Ya Acá está El Greenwich Que también lo conocemos Como ¿Qué? Jinti ¿Qué significa Jinti? Greenwich Meridian Time Y es el meridiano base Es un meridiano Que fue establecido Como oficial A partir de finales De los 80 Disculpa A finales del siglo XIX Finales del siglo XIX ¿Sí? Fue establecido A finales del siglo XIX Y bueno Obviamente Va a tener Varias funcionalidades Vamos a empezar Con obviamente El Greenwich Que te va a dividir A la Tierra En dos hemisferios Ahí tenemos A tu izquierda El West O también llamado ¿Cómo se llama? Oeste ¿Ya? Oeste O también le llamamos Consigo ¿Qué cosa? Occidente O también le llamamos Consigo ¿Qué cosa? Poniente ¿De acuerdo? Mientras que a tu derecha Tú tienes Consigo ¿A quién? Al este ¿De acuerdo? También denominado Oriente Y también denominado Levante ¿De acuerdo? Levante ¿Sí? Levante Ahí tienes Ahí tienes En este caso Las denominaciones ¿De acuerdo? Ahora La importancia Del Greenwich Es lo siguiente ¿Por qué se llama Greenwich Meridian Time? Meriano El tiempo De Greenwich Porque va a servir De referencia Para la hora Internacional Esa es la función De Greenwich Referencia Para la hora Internacional ¿Por qué? Por la rotación ¿Qué pasa? Acuérdate que El giro de oeste A este Entonces Los primeros En ver los rayos Solares ¿Quiénes son? Los que están ¿Hacia dónde? Hacia el este ¿Sí? ¿De acuerdo? Mientras que Los últimos En Vamos a decir En recibir el día Son los que están Hacia el oeste ¿Ya? En otras palabras Todos los que están Hacia el este Van a tener consigo ¿Qué cosa? Las horas Adelantadas ¿De acuerdo? Van a tener consigo Las horas ¿Qué? Adelantadas ¿Ya? Más horas En cambio Los que están Hacia el oeste Tienen las horas ¿Qué? Atrasadas ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? Por ejemplo Ahorita son Las ocho Van a ser las ocho ¿No? Siete y media Son Entonces nos vamos A Madrid Y ahí ya son Las una y media De la mañana ¿No? De acuerdo Tienen las horas Más adelantadas Ahora ¿Qué pasa Cuando en Greenwich Es mediodía? ¿Ya? Cuando es mediodía Son las doce Las doce horas Cuando en Greenwich Es mediodía Todos los lugares Que están al oeste Están de la AM ¿No? La hora marca AM En cambio Todos los que están Hacia el este Tienen la PM Entonces como te decía Sirve de referencia Para la hora internacional ¿Por qué? Porque Greenwich Ya en 1914 Se implementa Lo que se conoce Como el sistema De hora internacional O sistema de usos horarios Que trata De dividir a la tierra ¿En qué? En veinticuatro franjas Comprendidas Entre dos meridianos Cada franja Está separada De quince grados Y en el cual Al interior de esa franja Todos los lugares Que estén dentro De esa franja Tienen la misma hora Entonces ¿Por qué se establece esto? Para poder evitar Los problemas Que ya teníamos Al final del siglo XIX Que era el problema De la comunicación En el cual Yo salía con una hora Y llegaba Supuestamente Calculando Una hora Determinada ¿Pero qué pasaba? No era la hora Asignada ¿De acuerdo? Porque cada país Obviamente manejaba Su tipo horario Entonces Para uniformizar Y no hay estos Problemas horarios Se decide Establecer Este sistema De usos horarios Acuérdate Un uso horario Es una franja De quince grados ¿Sí? Quince grados De longitud Ponle así ¿De acuerdo? Quince grados De longitud Ya Y donde Todo lo que está Dentro de En este caso De esa franja Todos tienen La misma hora ¿Sí? Entonces Si tú te das cuenta La tierra Es trescientos Sesenta grados Entre Veinticuatro Horas Cada franjita Vale Quince grados Equivalente A una hora Hasta ahí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? De acuerdo Ya ¿Todo está claro Hasta ahí chicos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien Vayamos ahora A ver Al antimeridiano O meridiano De ciento ochenta grados Le decimos antimeridiano ¿Por qué? Porque es el opuesto A Greenwich Ya Es el opuesto A Greenwich Como te darás cuenta Está cruzando Todo el océano ¿Qué? Pacífico Y obviamente Como es el opuesto Acá sería El hemisferio Oete No Sorry Ahí Acá El hemisferio Este Y acá El hemisferio Oeste Sorry Ahí está ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Cuando en Greenwich Es mediodía ¿A qué hora es acá? ¿Qué hora sería ahí En el de ciento ochenta grados? Mediodía noche Muy bien Gracias Gracias Isabela Isabela Como dicen En Italia Isabela Oye Escucha Medianoche Entonces ¿Qué sucede? Disculpen que escriba mal Pero no tengo ahorita El lápiz de esta vaina Entonces ¿Qué cosa sucede? Acá estamos ahorita Treinta y uno de octubre ¿No? Acá ya estamos Obviamente tú estás con tu máscara ¿De acuerdo? Estás pidiendo caramelos Entonces ¿Qué haces? Si tú sales de acá del oeste Y cruzas el este Acá ya están ¿Qué cosa? Primero de qué? De noviembre Acá ya están celebrando Su día de muertos ¿No? ¿No? Saludando los finaditos Vamos a suponer Vamos a suponer que te quedas Hasta el 2 de noviembre Entonces ¿Qué haces? Cruzas Y acá ¿Qué cosa es? Primero de noviembre Entonces Acá sucede una particularidad Chicos ¿Ya? En esta línea internacional Del cambio de fecha Que cuando una persona Escucha Cuando una persona A ver Un ratito Una persona Viaja hacia el este Se dice que pierde un día ¿Por qué? Porque este 31 de octubre Ya no se va a volver a repetir En cambio Cuando tú Te vienes ¿Hacia dónde? Hacia el oeste Ganas un día ¿Por qué? Porque repites La fecha ¿Qué? La fecha anterior ¿Sí? Repites la fecha entera Una vez que estás repitiendo El 1 de noviembre ¿Sí? Por eso que hay una noticia Muy típica De medianoche ¿Sí? Es una ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Hay una respuesta Hay una noticia Muy típica De Una noticia muy típica De año nuevo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya que sería Consigo ¿Qué cosa? Lo siguiente Avión Sale De Wellington Que es capital De Nueva Zelanda Y sale el 1 de enero Y llega El 31 de diciembre A Los Ángeles Entonces Obviamente Saber Sale el 1 de enero Estás llegando El 31 de diciembre O sea ¿Qué? Máquina del tiempo ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Ah? ¿Cómo hay posibles de suceso? A ver ¿Cómo hay posibles de suceso? ¿De acuerdo? Entonces No es nada de máquina de tiempo No es nada Ningún fenómeno Sino simplemente Estás cruzando ¿No? Y mayormente suceden Estos fenómenos ¿Por qué? El avión sale mayormente A las ¿Cuándo? El 1 de enero A las 5 de la mañana 6 de la mañana Y cuando estás llegando A Los Ángeles Estás llegando A las 10 de la noche El 31 de diciembre Simplemente has cruzado ¿Qué? La línea Del cambio de fecha Hasta ahí Preguntas Dudas Curiosidades ¿Todo claro? ¿Ya para terminar? Me quedan 5 minutos No quiero robarte más tiempo Apúrate Me tengo que poner mi fras Litos Vamos Ahí tenemos en este caso El recorrido de algunas líneas imaginarias Acuérdate que el círculo polar ártico Recorre América del Norte Europa Asia Principalmente en 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 América del Norte Recorre lo que sería En este caso Alaska Y Canadá ¿No? O sea Estados Unidos Y Canadá ¿De acuerdo? En el caso del trópico de cáncer ¿Qué cosa te está recorriendo? En el caso del trópico de cáncer Está recorriendo América del Norte África Asia ¿No? África y Asia ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente en el caso de América del Norte Estaría recorriendo el trópico de cáncer La parte de México México ¿De acuerdo? En cambio en el Ecuador Está cruzando América del Sur África Asia Pero la parte insular ¿Sí? Islas Y estamos viendo Que parte también de Oceanía ¿No? Que es también parte de las islas ¿Ya? Ahora Ahora En el caso de América Está recorriendo Ecuador Colombia Y Brasil Ecuador Colombia Y Brasil ¿Ya? En el caso del trópico de qué En el caso del trópico de Capricornio ¿De acuerdo? En el caso del trópico de Capricornio ¿Qué cosa tenemos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el caso del trópico de Capricornio ¿Qué cosa vamos a tener consigo? Escucha En el trópico de Capricornio Lo que nosotros tenemos Es lo siguiente Escucha Cruza América del Sur África Y Oceanía En América del Sur Está recorriendo Chile Argentina Paraguay Y Brasil Chile Argentina Paraguay Y Brasil En cambio Nuestro querido Greenwich Viene desde el polo norte Cruza Europa África Y termina en la Antártida Europa Está cruzando Inglaterra España Y Francia ¿Ya? Ahora En el caso del Círculo Polar Antártico No lo he dicho Porque ya obvio Que cruza la Antártida Pues no Cruza en este caso consigo La Antártida ¿Estamos claros hasta ahí o no chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ya ¿Listos? Ahora ¿Para qué nos sirve En este caso Conocer Todas estas líneas Y círculos imaginarios? Ya hemos conocido Sus características Hemos entendido Por qué se llaman así Por qué están posicionados De esta manera ¿Por qué En este caso Lo vamos a usar Vamos a Para qué lo vamos a usar Mejor dicho ¿Cuál es la aplicación? La aplicación Es para poder Ubicarnos Y orientarnos Sobre la superficie terrestre Entonces Para poder ubicarnos Y orientarnos Vamos a utilizar Este sistema De coordenadas geográficas De acuerdo Que son los puntos De intersección Del paralelo y el meridiano ¿No? Entonces ¿Qué cosa? Un punto sobre la tierra Es la intersección ¿De qué? De un paralelo y un meridiano Sino que Al paralelo Le vamos a asignar Valores de latitud Y al meridiano Le vamos a asignar Valores de qué? De longitud Mira por acá La latitud Toma de referencia El ecuador Vale cero grados Y llega como máximo ¿Cuánto? A noventa grados Al norte Y hacia el sur O sea No vas a encontrar Latitud de cien No vas a encontrar Latitud de noventa y uno De ciento ochenta Nunca Solamente el máximo Valor es el noventa Como te digo Estos valores Se le asignan Los paralelos Por ejemplo Este paralelo P Como estás viendo ahí Está a veintidós grados De distancia Al ecuador Y en el hemisferio norte Entonces ¿Cómo lo leemos? Veinticinco grados Latitud norte En el caso De la longitud Toma de referencia ¿A quién? Al Greenwich Toma de referencia Al Greenwich ¿Sí? Y obviamente El máximo valor Está al otro lado En el meridiano De ciento ochenta grados O sea Que puede ser Hacia el oeste O hacia el este Los valores de longitud ¿A quién se los pongo? A los meridianos Como este meridiano X Que tú lo tienes acá Que está a cuarenta y cinco grados Del meridiano base Y en el hemisferio este Entonces ¿Esto ya sería la coordenada? No Acuérdate que la coordenada Vendría a ser La intersección Entonces El punto Vamos a ponerle así El punto A Estaría ¿A cuánto? A veintitrés A veintidós grados Latitud norte ¿Ya? Latitud norte ¿Ya? Latitud norte ¿Y a cuánto? A cuarenta y cinco grados Longitud ¿Qué cosa? Este ¿Sí? Longitud oeste Es como decirte ¿Dónde vives? En los olivos Entonces tú quieres Que recorra ¿Qué cosa? Todos los olivos Que me chape el tren De Aragua Toda esa gente Que me dé vuelta Entonces ¿Qué tú? ¿Qué tienes que darme? Tienes que darme Una referencia Una referencia Que puede ser Profe Vivo en la avenida No sé Antunes de Mayolo ¿Sí? De acuerdo La avenida Antunes de Mayolo ¿Ya? Pero la Antunes de Mayolo Tiene como cincuenta cuadras Creo ¿No? Entonces ¿Qué hago? Tú me tienes que dar Una intersección Entonces Profe Vivo entre la avenida ¿Qué cosa? Antunes de Mayolo Con Mercurio Como que ya Es un poquito más ¿Qué cosa? Más preciso ¿No? Y todavía Si le pones cuadra Profe Entre la cuadra Diez de qué? De Antunes de Mayolo Con la nueve De Mercurio Te pregunto ¿Es más fácil Ubicarme y orientarme? ¿Sí o no? ¿Es más fácil Ubicarme y orientarme ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Obvio Es más fácil Ubicarnos y orientarnos ¿De acuerdo? Entonces En este caso A los paralelos Le vamos a poner Los valores de latitud Y a los meridianos Le vamos a poner Los valores de qué? De longitud Cuando se interseca El paralelo y meridiano Ahí tengo la coordenada Y ahí tengo La ubicación exacta De un punto Sobre la superficie terrestre ¿Por qué uso Grados hexagesimales? Por la forma De la tierra ¿De acuerdo? Y con eso Estamos terminando chicos Nos vamos a un pequeño break En la 1 La clave es la E En la 2 Es la letra B ¿De acuerdo? Es la letra B En la 3 También es la letra B Y en la 4 Es la letra E Ahí les dejo Las claves Pueden aprovechar Para ir un ratito A hacer un break ¿No? A los servicios Y en 8 minutos Retomamos ya Para hacer la parte cívica Y bueno Y ya pues Me voy alistando Voy a poner mi disfraz Ya vengo Bueno chicos Estamos ahí Estamos ready ¿Me escuchan? Ya se acabó el recreo Ya Regresen Regresen Voy a cerrar la puerta Ya Prohibido entrar con comida Al salón Ya Estamos ready Ya Listo Te ha prohibido Entrar con comida A ver Empújate rápido Tu pan con torreja Tu manca con quinoa Listo chicos Voy a cerrar ya La La diapositiva esta De De geografía Uy Este es otro lado Sorry Que No sean sapos Si Trabajan en otra universidad Ya lo sé Ya Pero Ahorita voy a descargar La de cívica Ya para comenzar A visualizarla Y Bueno Petarredia Listos 100 plátanos 2 soles 100 plátanos 2 soles Eso es lo bueno De mi barrio Caramba Ah no Son 10 10 plátanos Aprovecha mano Aprovecha 5 por 1 sol Que no puedo ni bajar Ya porque estoy en clase Se escucha El aviso El aviso Del carretero O no 10 por 2 soles Ofertón No puedo bajar No puedo bajar Bueno chicos Más allá de la De la De la joda Se llega Se llega a ver La diapositiva O no Confirmen Me he disfrazado En mí mismo Ya Se ve o no se ve Se ve o no se ve La diapositiva Confirmen Si se ve Listos Estamos ready Entonces comenzamos Comenzamos Batería fina A ver Bellaquito Vamos a comenzar Escucha Vamos a entrar Ahora al tema De cívica De acuerdo ¿Qué pasa con El curso de educación cívica? Es un curso Que se retira En los años 90 No sé por qué Y bueno Después no sé Qué quiso hacer El ministerio de educación Creando un curso Llamado personal social Y toda una Toda una barrabasada Que Te lo digo Así por el siguiente motivo El problema Que estamos viviendo Actualmente Socialmente Y políticamente En el Perú En nuestro país Es por esto Por desconocimiento De acuerdo Por desconocimiento Obviamente De este curso ¿Sí? Por desconocimiento De este curso ¿Por qué? Escucha Tú eres un individuo Ya Como yo Somos un individuo Que Somos seres humanos Y Por naturaleza Somos seres gregarios Somos seres que vivimos En mancha Que necesitamos Interrelacionarnos Con otros seres humanos ¿Sí? Pero el problema Es que Para que me entiendas Es como si Estuviéramos en un juego Y en este juego ¿Qué cosa sucede? Nosotros tenemos Que tener las reglas claras Si no tenemos Las reglas claras Olvídate Vamos a entrar En un caos En un desgobierno En un descontrol Lo que estamos viviendo Actualmente Acá en el cual Pues la gente Hace lo que le da la gana Pues Y como te comentaba Al inicio Pues tenemos Este pensamiento Mágico religioso Mesiánico Que creemos Que alguien Va a venir Consigo Con su varita Mágica Y va a decir Ya Arreglese la economía Arreglese la violencia Arreglese la delincuencia ¿No? Y todo eso ¿No? Y obviamente No nos damos cuenta Lo siguiente Que dentro de este juego Que se llama sociedad Nosotros somos parte De este juego Y para jugar En este juego Tenemos que conocer Las reglas ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué mejor que el curso De educación psíquica Para que nos muestre Las reglas? ¿De acuerdo? Para que nos muestre Las reglas Entonces El curso Yo lo divido En tres capítulos ¿Sí? El primer capítulo Se llama Escucha El capítulo De derechos De derechos ¿De acuerdo? El capítulo En este caso De derechos Y cómo se llama Derechos Y deberes O sea Te voy a A decir Qué facultades Qué beneficios Tienes Por ser parte De qué cosa Por ser parte Del juego ¿De acuerdo? Por ser parte En este caso Del juego ¿Ya? ¿Ya? Ya Ya Que tienes Por ser parte Del juego Pero así como Obviamente Tienes consigo ¿Qué cosa? ¿Ya? Así como tienes Beneficios Facultades También tienes Obligaciones Dentro del juego ¿De acuerdo? También tienes Consigo Obligaciones Dentro Del juego ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué tienes En este caso Obligaciones En este caso Las obligaciones Que tú tienes Escucha bien Se van a conocer Como deberes Entonces Entendiendo Tus derechos Y tus deberes ¿Qué es lo que Vamos a lograr? El segundo capítulo ¿De acuerdo? ¿Cuál es el segundo capítulo? El segundo capítulo Se le conoce Como el capítulo De convivencia democrática Porque si tú sabes Tus reglas de juego ¿De acuerdo? Ya Si tú sabes En este caso Tus reglas de juego ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar Es lo siguiente Escucha ¿De acuerdo? Lo que va a pasar Consigo Es lo siguiente Si tú tienes claras Tus reglas de juego Y todas las tenemos Vamos a poder vivir Vamos a poder vivir en paz En armonía Entonces El segundo capítulo Le vamos a llamar La convivencia democrática Cómo vivir En una sociedad De manera pacífica Armoniosa Y en democracia Lastimosamente El término democracia Es manoseado ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? En que hablamos Que democracia Es el gobierno De pueblo 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 Y no es eso Necesariamente Es parte La democracia Es un sistema Político En el cual Este sistema Político Se da Por la participación De los ciudadanos Que crean Sus propias leyes ¿De acuerdo? Que crean consigo En este caso Sus propias ¿Qué? Crean consigo Sus propias leyes ¿De acuerdo? Crean consigo En este caso Sus propias leyes ¿De acuerdo? Crean consigo Sus propias ¿Qué? Sus propias leyes Y al crear consigo Sus propias leyes Dentro de esa creación De propias leyes Está la cuestión de elegir a sus representantes, ¿de acuerdo? En otras palabras, cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, le estamos otorgando un poder. Eso es lo que nos permite consigo la democracia. En otras palabras, es el sistema político en el cual la sociedad se basa en leyes que son dadas, elaboradas por el pueblo y para el pueblo, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder vivir en paz, en armonía. Entonces, vamos a conocer este tema de la convivencia democrática que es importante, ¿por qué? Porque en nuestro país hay que entender algo, tenemos una crisis de identidad, ¿de acuerdo? De identidad nacional. O sea, no nos vinculamos con el Perú. Pero ¿por qué no nos vinculamos con el Perú? Porque no conocemos el Perú, ¿de acuerdo? No lo conocemos. No nos damos cuenta que somos ya de por sí un país con una gran diversidad cultural. Entonces, por ejemplo, si a alguien se le ocurre poner, escucha, al Perú que es un país pluricultural, una república multietnica, obviamente sería en este caso estar redundando, porque el Perú es un país diverso culturalmente y étnicamente, ¿de acuerdo? Es un país pluricultural, ¿entiendes? Y donde nosotros tenemos que empezar a forjar nuestra identidad a partir de eso. Pero ¿quién tiene que ser el encargado? Ahí vamos al tercer, ¿qué cosa? Capítulo, que es el Estado. ¿Entiendes? Es el Estado. Tenemos que comenzar a conocer cómo funciona el Estado peruano. ¿De acuerdo? Lastimosamente creemos que las autoridades digas, Edina, los los impresentables del Congreso, obviamente son nuestros todopoderosos, o sea, no entendemos algo. Uno, que no entendemos que nosotros le estamos dando un poder, un poder para que ellos gobiernen. ¿Para quién? Para nosotros. Porque nosotros los elegimos. Pero acá viene otro problema. Que así como rajamos de esto sin presentar, le ponemos un montón de epitetos, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Que estos representantes son el fiel reflejo de la sociedad peruana. O sea, si tú le estás diciendo que tu presidente es una inepta, que tú, ¿cómo se llama? Que tu congresista es un ladrón, que es un corrupto. Lamento decirte que todo el pueblo peruano es inepto y es corrupto. ¿Por qué? Porque estos salvajes no llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo. No hubo una varita mágica. Dijo, ya, Dina, hazte cargo del poder. Ya, oye, toma, vas a ser congresista. No. A estos impresentables los puso el pueblo. Son sus representantes y son su fiel reflejo. ¿Me entiendes? Entonces, este curso lo vamos a llamar la hora del raje porque vamos a rajar, vamos a dar un montón de críticas y vamos a tratar de comprender esta situación que vivimos de una manera objetiva dentro del marco de la ley. Vamos a tratar de dejar de sesgarnos por ideologías baratas. ¿De acuerdo? Que obviamente solamente buscan el interés político o, mejor dicho, interés propio. ¿De acuerdo? Por eso es importante que conozcas cada una de estas pautas para tener una posición y no te estén meciendo y no estés, en este caso, cayendo y eligiendo a cada impresentable porque te regaló un tupper, porque te regaló, no sé, te regaló una televisión, te dio plata como cancha. No. ¿Estamos claros hasta ahí con la idea o no, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos tres capítulos de esta posición de raje que vamos a dar? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Chicos, acá va a ser importante que también digan sus opiniones, pregunten, no se queden callados. Todos tenemos derecho, en este caso, a participar. ¿Sí? Todos tenemos, en este caso, el derecho a qué? A participar. ¿Sí? ¿Ya? Todos tenemos este derecho a participar. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, tenemos este derecho a participar. ¡Listos! Comenzamos. Entonces, hoy día vamos a empezar con el primer capítulo, que son los derechos humanos. Vamos a conocer conceptos, características, vamos a ver un poco de las generaciones y cómo estos derechos están aplicados en la constitución política del Perú. ¿Qué cosas son los derechos? Entiende que los derechos humanos es un conjunto de facultades inherentes al ser humano, por el simple hecho de ser humano, humano, humana, humane, como te quieras decir, ¿ya? Por ese simple hecho. Ahora, este conjunto de facultades te garantiza a ti tu desarrollo pleno, tu desarrollo pleno y que tengas una vida digna y, lo más importante, en libertad. Por eso, acuérdate, los derechos son indispensables para que cada uno de los seres humanos, de manera individual o en comunidad, pueda desarrollar un proyecto de vida digno y en libertad. Es este conjunto de facultades inherentes. Es un conjunto de facultades que, como te digo, el hombre ha luchado porque, ¿qué pasa? Los sistemas anteriores, digamos, el sistema esclavista, el sistema monárquico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha generado? Que muchos de estos derechos vulneren consigo, ¿qué cosa? Uno de los principios fundamentales del ser humano, que es la dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad, chicos? ¿Qué cosa es la dignidad? ¿Qué cosa es la dignidad? A ver. ¿Qué cosa? Hay un docente. Sí. González Cositum. Sí. Sí. Tengo clase hasta la última. Ya. Entonces, como les iba diciendo. ¿Le dice que los derechos humanos? Sí. Eso le dije al tonto. Sí. Me dijo, sí, esa es la clase. Ese es el laudo. Por favor, déjenme contestar que les puede ser. Ya. Entonces, como les iba diciendo. ¿Qué cosa les iba diciendo? Me olvidé que les iba a decir. Ya. Como les iba diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Se basa en dos principios fundamentales. Dignidad y libertad. ¿Qué cosa es la dignidad? ¿Qué cosa es la dignidad? Exactamente. Tu valor como persona, Fabiola. Exactamente. Es el respeto que se tiene uno mismo. Y el respeto que tienen, que deben tener los demás hacia ese individuo. Y, obviamente, se obtiene ese respeto a través del valor. Ese es el principio fundamental. Entonces, antes de la Revolución Francesa, prácticamente nuestra dignidad por el sistema esclavista, el sistema feudal, u otro tipo de sistema, obviamente absolutista, prácticamente era vulnerado. Y ni qué hablar la libertad, ¿de acuerdo? Y ni qué hablar en el caso de la libertad. ¿Qué pasaba en la libertad? No éramos libres. Dependíamos de un señor feudal, de un emperador, de alguien superior que supuestamente ostentaba el poder. ¿Por qué? No sé, era heredero de Dios, ¿no? Había sido enviado por los hermanos ancestrales, por Dios, y él había sido el elegido. Y todos teníamos que rendirle respeto y todo eso. A pesar de que estos seres, estos individuos, obviamente vulneren, como te digo, nuestra dignidad y vulneren consigo, ¿qué cosa? Nuestra libertad. ¿De acuerdo? Nuestra libertad y dignidad. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la libertad es la capacidad de que nosotros podamos fluir, podamos expresarnos libremente, podamos expresar nuestro ser libre abiertamente, eso sí, sin vulnerar la dignidad de los demás. Por eso que esta famosa frase, que la libertad de uno termina en la libertad de dónde? Termina en la libertad del otro. ¿Estamos claros hasta ahí entonces? Entonces, ¿se acuerda? Es un conjunto de facultades inherentes, propias de la esencia humana, ¿sí? Del ser humano, o ser humane, si quieres llamarlo así. ¿De acuerdo? Y que obviamente se basa en dos principios. Dignidad principalmente, y el otro sería consigo que la libertad. De acuerdo, la libertad. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? Confirmen. Ahora, vamos a ver algunas características de los derechos humanos. Primera característica, son universales. ¿A qué se refiere que los derechos humanos sean universales? Es común a todas las personas sin distinción, sin importar el lugar, sin importar el momento. Como te digo, es aplicado a todos los seres humanos que estén en tuta la tierra, en toda la tierra. Son interdependientes. ¿Por qué? Quiero que entiendas que más allá de que la vigencia de uno comporta la vigencia de los otros, quiero que entiendas que los derechos están concatenados. O sea, un derecho te lleva al otro. ¿De acuerdo? Un derecho te lleva consigo al otro. ¿Ya? Por eso que no podemos quitar derechos. Por eso son indivisibles. ¿Qué quiere decir? Ningún derecho se puede disfrutar a costa de otro. Y menos, obviamente, por ejemplo, yo que estoy un poco más gordito, más grande que ustedes, voy a tener derecho y medio, y tú porque eres chiquito y flaquito tienes medio derecho. No. El derecho es integral al individuo. ¿De acuerdo? El derecho es integral a quién? Al individuo. Son inalienables e inviolables. ¿Por qué te digo que son inalienables? Porque nadie te lo puede quitar. Nadie. No puede ver ningún mecanismo legal en el cual te pueda despojar de estos derechos, pueda enajenarte de acuerdo a tus derechos. Y menos tú pueda quitarse esos derechos. ¿No? Por ejemplo, ya no quiero tener el derecho a la identidad. Quiero ser un NN. No puedo. Quiero quitarme el derecho a la nacionalidad. Ya no quiero ser peruano. No quiero ser del mundo. Quiero ser un ermitaño. No puedo. ¿De acuerdo? Y menos puedo utilizar mecanismos que me despojen de estos derechos y menos me los pueden quitar de manera, ¿qué cosa? De manera violenta. ¿De acuerdo? Sí. No pueden ser violados ni vulnerados. Otra de las características es la imprescriptibilidad. Los derechos humanos no tienen fecha de caducidad. ¿De acuerdo? No tienen fecha de caducidad. No es que cumplo 65 años y se me acabaron los derechos y esperar a morir sin derechos. No. Los derechos humanos empiezan, ya, empiezan desde la vida. Y en el caso del Perú, ¿desde cuándo comienza la vida? A ver, chicos, en el Perú, ¿desde cuándo comienza la vida? A ver, la ley peruana, ¿desde cuándo habla que la vida inicia? Desde la concepción, desde que el espermatozoide entra al óvulo. Desde ese momento, ya, obviamente, somos sujetos de derecho. Obviamente, en lo que se nos faculte también, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso que está prohibido el aborto acá en el Perú. ¿Sí? Hay un aborto terapéutico en el cual se considera, obviamente, siempre cuando haya ciertos riesgos, obviamente, hacia la madre o hacia la criatura, ¿no? En el cual ahí, obviamente, se procede, ¿no? Pero, obviamente, también hay ciertos mecanismos. No es así nada más. ¿No? Por eso que, ahorita, ¿qué es lo que sucede? Se está luchando, por ejemplo, por legalizar el aborto. Pero, esto hay que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Acá hay que tener en cuenta dilemas éticos. Y, en este caso, morales. O sea, porque te calentaste la cabeza, te revolcaste con tu flaca o tu flaco, y se les escapó el tiro, ¿eso es motivo para, de acuerdo a la ley, quitar una vida? Porque ya está concebido. O sea, legalmente es ilegal eso. Y, obviamente, por, vamos a decirlo así, por una inectitud desde la parte de ambos. ¿Entiendes? Eso es el dilema. ¿No? Entonces, ahorita lo que se está discutiendo y se está tratando de ver es este tema de la violación por el caso de abuso. Imagínate una criatura, hace poco hemos visto una noticia en la cual una chica de 10 años, una niña de 10 años, obviamente fue ultrajada y que, obviamente, pues, salió embarazada y, obviamente, se estaba luchando para que, estaba luchando para que, obviamente, se le concediese el tema del aborto, ¿no? El aborto terapéutico, en el cual, como te digo, en este caso ya es muy complicado. Pues, entonces, hay todo un dilema ético, hay que entrar mucho al tema de jurisprudencia, hay que entrar, pues, mucho al tema ético, como te iba comentando. Y la vida se acaba, ¿de acuerdo? ¿Y la vida cuándo acaba? ¿De acuerdo? Y la vida, en este caso, ¿cuándo acaba? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? ¿La vida cuándo acaba? Cuando falleces. ¿Sí? Falleces. Entonces, no hay un periodo de caducidad. No hay un periodo de caducidad. O sea, los derechos van a ser íntegros a ti mientras estés vivo. Desde tu concepción hasta el día de tu muerte. Son incondicionales. No están sujetos a condiciones. ¿De acuerdo? No están sujetos a chantaje, para que lo entiendan, ¿no? Están, obviamente, sujetos a los lineamientos y procedimientos que dice la ley. ¿De acuerdo? Y nadie te puede, en este caso, establecer una ley que, obviamente, ponga, ¿qué cosa? Ponga a disposición tus derechos. O sea, cumple esto para que tengas derecho. No. ¿De acuerdo? Y por último, la última característica. Los derechos humanos son inherentes. Son inherentes, en este caso, al individuo. ¿Y por qué son inherentes? Porque estos derechos, como te decía al inicio, derivan de la naturaleza humana. O sea, tus derechos humanos los tienes por el simple hecho de ser, ¿qué? Humano, humana, humane, como te quieras decir. ¿De acuerdo? Por ese simple hecho. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan respecto al tema, chicos? Los leo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna curiosidad que tengan, chicos? ¿Algo que les haya removido ahí? ¿Preguntas, dudas? Vamos, chicos. ¿Alguna curiosidad que tengan, chicos? 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 Todo claro. Gracias, Andrita. ¿Nadie más? Confirmen, confirmen, hagan sus... Vamos a hacer nuestros íconos, a ver. ¿De acuerdo? Estamos claros. Entonces, continuamos. Y ahora vamos a ver la tipología de los derechos humanos, que se basan principalmente en el contexto histórico. Ya están basados en el contexto que, en el marco histórico. ¿De acuerdo? Entonces, como te decía, obviamente la lucha por la obtención de los derechos es una lucha de años, cientos, miles de años, para decirlo así. Donde obviamente el hombre estaba suyuzgado por el hombre, donde obviamente se vulneraba su dignidad, su libertad. Entonces, el hecho que marca un antes y después en los derechos humanos va a ser el siguiente. La Revolución Francesa. En la Revolución Francesa surge lo que se va a conocer como la primera generación de derechos humanos. Específicamente son los derechos civiles y políticos. Derechos de índole individual, en el cual tenemos el derecho a la vida. Porque antes del rey dependía tu vida. A la integridad física, en el cual, ¿qué cosa? Antes, por una falta que tú tengas, obviamente el rey te castigaba, te reventaba golpes, ¿no? O el súbito al rey, ¿de acuerdo? Tenemos la libertad, el derecho a la libertad de opinión. Antes no podías rajar del rey. Ahora tú puedes, ¿qué cosa? Rajar abiertamente. ¿De acuerdo? Y, obviamente, si lo hacías, caleta, igual se iba a enterar por qué. Porque estaban los curas, pues. Y, obviamente, tú, ¿qué cosa? En confesión, de una u otra manera, pues, te soltabas, ¿no? Y ellos eran, pues, los sopletes en ese entonces, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? La libertad de conciencia y religión. ¿De acuerdo? Y esto, obviamente, le quitaba, pues, peso a la iglesia, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Le quitaba poder. Ya, eso es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos, en este caso, el derecho a la nacionalidad, ¿no? Hacer parte de un estado, un país, y el derecho a la propiedad. ¿De acuerdo? Lo cual, obviamente, la propiedad estaba concentrada, obviamente, en el monarca, en la nobleza, y, obviamente, en la iglesia. Obviamente, el hombre común no gozaba de eso, ¿no? Tenía que obtener una riqueza para poder, ¿qué cosa? Obtener tierras o propiedades. ¿Sí? ¿Pero qué pasa con esta, con esta, con esta primera generación? Solamente se manifestaba, ¿en dónde? Se manifestaba en América y en Europa. Solamente se manifestaba en Europa y en América. ¿Sí? Se manifestaba en Europa y en América. ¿Sí? En Europa y en América. ¿De acuerdo? Solamente se manifestaba en Europa y en América. No se extendía a todo el planeta. Solamente estaba focalizada en ciertos sectores de Europa y en ciertos, qué cosa, sectores de América. Entonces, obviamente, con el contexto del tiempo se fue, pues, forjando, ¿no? Pero llegamos a otro contexto histórico importante. Ya casi entre mitad y finales del siglo XIX, que fue el contexto de la segunda revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó? Otra vez veíamos la violación de la dignidad y la libertad del individuo. ¿Cómo? A través de duras jornadas laborales de 14 a 16 horas, sueldos miserables, ¿no? Que prácticamente, pues, nos volvían casi a la época de la esclavitud. ¿De acuerdo? A la época, en este caso, de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Ya, pues, vamos a decirlo así, empoderados, en este caso, los de esa época, empiezan, pues, a agruparse y a luchar por, ¿qué cosa? Por que esta dignidad y esta libertad no se vuelvan a vulnerar. Es así que nace la segunda generación de derechos humanos, que son derechos, más que todo, que van en la índole de lo económico, lo político, lo, disculpa, índole económico, social y cultural. Como el derecho a qué cosa? Al trabajo, a la seguridad social, a un salario justo, ¿sí? A un salario justo, a la sindicalización y, en el caso, también tenemos, ¿qué cosa? Tenemos consigo el derecho a qué cosa? A la educación. En el caso del trabajo, el derecho al trabajo, al salario justo, es de materia económica, a lo social, la seguridad social, a la huelga, a la sindicalización y el derecho cultural a la educación, porque solamente las élites, antes de esto, gozaban del acceso a la educación. El pueblo no gozaba de eso. Ahora todos teníamos que tener este derecho a la educación. Después de este contexto, llegamos al siglo XX y ¿qué pasa en el siglo XX, chicos? ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿A qué crees que sucede en el siglo XX? En el siglo XX, lo que va a comenzar a suceder es lo siguiente. Estallan dos superguerras mundiales que solamente muestran consigo el nivel de brutalidad que puede llegar a tener consigo qué cosa el ser humano. Prácticamente estamos hablando que estas dos guerras mundiales nos trajeron más o menos 1.500 millones de muertos y obviamente pues toda una desgracia. No solamente hay que verlo en el tema de los muertos, sino también el impacto que se tuvo en el suelo, el impacto que se tuvo obviamente con la naturaleza. Es a partir de la Segunda Guerra Mundial en el cual la humanidad, vamos a decirlo así, y dentro de las Naciones Unidas, comienza a reflexionar de esto. Entonces, en 1948 surge la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y en el cual, obviamente, estos derechos humanos que son más de índole colectivo, buscan más que todo el tema de la universalización de los derechos. O sea, ya no solamente en América y Europa, sino llevarlo más allá. ¿De acuerdo? Y tenemos consigo el derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, el derecho al medio ambiente y al patrimonio de la humanidad. O sea, derechos más universales. Pero el problema ahorita de los derechos humanos, ¿cuál crees que sea uno de los retos que tienen consigo los derechos humanos? A ver, ¿cuál crees que pueda ser un reto que tenga los derechos humanos? ¿Cuál es el reto, el problema que enfrenta en este caso los derechos humanos? A ver, chicos, ¿cuál creen? Ya, no tanto el tema del cumplimiento. El cumplimiento va a estar, pero hay un problema más grave, una barrera, que es la barrera cultural. ¿Por qué? Porque hay culturas, hay grupos étnicos en el planeta, ¿de acuerdo? Que a lo largo de los años, ¿qué es lo que ha sucedido? Obviamente han llevado sus propias costumbres y tradiciones y dentro de estas costumbres y tradiciones, por ejemplo, la subyugación a la mujer. ¿No? Cuando obviamente los derechos humanos es igual para todos, sin distinción de género, de opción sexual, lo que tú quieras. ¿De acuerdo? Es eso. ¿Sí? Entonces tenemos esa barrera cultural. Pero aparte de esa barrera cultural, ahorita estamos enfrentando consigo, algunos especialistas dicen que estamos a puertas de una cuarta generación de derechos, ¿qué cosa? Una cuarta generación de, en este caso, derechos humanos. En el cual, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Ahorita también estamos viendo vulnerada el tema de la dignidad, ¿no? Y la libertad producto, por ejemplo, del avance tecnológico. Por ejemplo, ahorita el tema de las redes sociales, ¿no? En el cual, de una u otra manera, ¿qué cosa? Tu interacción que tú tienes en tu red social, en el internet, obviamente hace consigo, ¿qué cosa? Que los algoritmos vayan haciendo un seguimiento de tu huella digital. Y de una u otra manera, ellos decidan por ti. Entonces, como que no estamos todavía libres, ¿no? No estamos libres. También tenemos el uso del espectro. Tenemos también, ¿qué cosa? El tema de la autointermitación informativa y seguridad digital. La libre expresión por los medios informáticos. Tenemos también ahorita el tema de qué? De la biotecnología. En el cual, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El tema de la clonación, el trasplante de órganos de animales, ¿no? El tema del genoma en el sentido. Imagínate, yo soy color chaufa, mi esposa es color chaufa. Pero no queremos que nuestro hijo sea color chaufa, ¿pe? Queremos que sea crudito y que tenga ojo verdecito. Entonces, ¿qué hacemos? Intervenimos genéticamente. ¿Entiendes? Entonces, decidimos que tenga ojos verdes, piel clara. Entonces, estamos vulnerando, ¿no? Entonces, estamos a puertas. Estamos en una, en una, ahorita, en un momento de transición. En el cual, obviamente, nos vaya a llevar otra vez a esta cuarta generación. Nos va a llevar a un nuevo cambio. En este caso, a una nueva aparición de derechos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, no hay duda. Entonces, estamos claros. Bueno, ahora veamos el tema de los derechos humanos acá, en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Así como los derechos humanos contemplan todas nuestras facultades a nivel global, ¿sí? A nivel universal, a nivel de la Tierra. En el caso del Perú, lo que rige los derechos humanos es un documento clave. Un documento que, obviamente, me sorprende que la gente, pues, trate, en este caso, de cambiar las reglas de juego. ¿Sí? Pero trate de cambiar las reglas de juego. Escucha, ve. No porque la Constitución no lo permita. Recuerden, la Constitución Política del Perú tiene mecanismos, ¿de acuerdo? Para poder, ¿qué cosa? Cambiar, modificar, crear artículos. ¿Entiendes? O sea, es flexible para que lo entiendas así. ¿De acuerdo? No es una Constitución rígida. Tampoco vengas con este argumento para hablar, no, pero es la Constitución de Fujimori. Sí, se aprobó en el régimen de Fujimori, se aprobó por un referéndum. O sea, la población, ¿cómo nace la Constitución? Se crea un Congreso constituyente donde la población elige a sus representantes, estos representantes elaboran la Constitución y la población aprueba esta Constitución en un referéndum. No es que Fujimori la hizo y él la aprobó. No, la población en ese momento lo aprobó. Y como te digo, deja de creer esas falacias, no, la Constitución es Fujimori, dictador. No, esos son argumentos, son pavadas, hay que ser objetivos. Es una Constitución que desde el año 93 hasta este 2023, estos 30 años de vigencia que tiene, es una Constitución, escucha bien, que ha sufrido un montón de cambios. Si tú revisas la Carta Magna del 93, la original con la que tenemos ahora, ha sufrido un montón de cambios. ¿Entiendes? En otras palabras, ninguno de esos cambios ha hecho sido por culpa de Fujimori. ¿Ya? O sea, dejemos ya de, ¿qué cosa? De vivir con fantasmas. Sí, Fujimori fue un despreciado, un miserable, un dictador, todo lo que tú quieras. Pero han pasado 30 años, ¿de acuerdo? Y en esos 30 años no creo que haya tenido que ver, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Entiendes? Entonces, hay que ser en este caso objetivos y fríos. Es un documento que nos rige. Entonces, tratar de cambiar la Constitución, llamar a una asamblea constituyente, entonces a pavajes, simplemente es crear algo por intereses políticos, intereses propios de una minoría. ¿Qué nos quieren implantar? Esa es la legítima verdad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Primero, la Constitución se basa en esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el documento que garantiza la vigencia de nuestros derechos humanos. Por eso se basa en eso. ¿De acuerdo? Por eso se basa en eso. ¿Dónde está que la Constitución no ve mi derecho? ¿Dónde está? Si se elabora en base a eso. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los más de 200 artículos que tiene la Constitución, que yo te recomiendo que la leas, para que no estés como un zombie, cambio de Constitución, cambio de Constitución, y luego te pregunté qué hay que cambiar. Y tú, no, lee. Y en el artículo 1, en el título 1, capítulo 1, artículo 1, mira lo que dice la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. O sea, la sociedad y el Estado garantizan tu dignidad como individuo. Como te decía, la dignidad es ese valor inherente a ti como ser humano. ¿De acuerdo? Es el respeto que tú tienes que tener y el respeto que te deben tener. ¿De acuerdo? Sí, que te deben en este caso tener y que obviamente no puede ser sustituido por nada ni por nadie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En el artículo 2, dice así claramente, tienes derecho a, y hay 24 incisos. Nosotros los hemos agrupados en categorías, donde tenemos la primera categoría que son los derechos personalísimos, como el derecho a la vida. Nadie te puede quitar la vida. Ya te he dicho, en el caso del Perú es la concepción, porque en el caso del Perú, la Constitución, o la ley, mejor dicho, protege al concebido en todo lo que se le faculte. ¿Qué quiere decir? Uno de sus derechos fundamentales es el derecho a la vida. Obviamente no lo va a proteger el derecho a la libertad de tránsito, porque el feto no va a salir, se va a ir caminando y luego va a entrar. No. Sino, en este caso, su derecho a la vida. Tenemos el derecho a la identidad, a estar identificados, a tener un nombre, un apellido, y este ser registrado en el RENIEC, o en la RENEC, en el RENIEC, que es en el RENIEC, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tiene que ser, ¿para qué? Para que al ser identificados podamos ser sujetos de derechos. A la integridad moral, nadie puede cuestionar tu honra. A lo psíquico, nadie te puede insultar. Y en lo físico, nadie te puede vulnerar físicamente. Y ese derecho a la libertad, a libre desarrollo y bienestar. ¿Dónde está que la Constitución no contemple eso? El derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por ningún motivo. Color, origen, sexo y cualquier otra indole. La ley es igual para todos. Ese mito, ¿de acuerdo? Ese mito de que la ley es para el que tiene plata es falso. ¿De acuerdo? La ley es igual para todos. La diferencia es que el que tiene plata tiene la posibilidad de contratar a un abogado para que lo estafe. ¿Me entiendes? Si tú conocieras tus derechos, conocieras lo que dice la Constitución, conocieras lo que diga el Código Civil, inclusive tú podrías ejercer tu legítima defensa. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Entonces, la justicia es igual para todos. ¿Hay un problema de la ley? Sí, y eso lo vamos a ver más adelante. Con algunos mecanismos que tienen que ser regulados. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos derecho a las libertades individuales. A elegir el lugar de residencia. Yo puedo escoger dónde vivir, siempre y cuando no invada a nadie. A transitar dentro del territorio, entrar y salir de este. A la libertad intelectual, a la libertad de información. Si tú quieres, puedes leer Hilderan, si quieres, puedes leer Wilax. Puedes, en este caso, restringirte ahorita a la libertad de información. No, pues todos tenemos derecho. A la libertad de opinión. Puedo opinar, puedo expresarme. ¿De acuerdo? Nadie me puede callar. Siempre y cuando no contravenga, pues obviamente, obviamente la integridad de otras personas. Tenemos la libertad de difusión del pensamiento. Yo puedo, en este caso, expresar mis ideas a través de un blog, de mis redes sociales. Puedo hacer, en este caso, la difusión a través de, no sé, un podcast. O sea, tenemos distintos mecanismos donde nosotros podemos difundir nuestras ideas. La libertad civil, a reunirnos pacíficamente sin armas. ¿Qué quiere decir? Podemos hacer una apoyada, irnos a un tono. La libertad de asociarnos. Podemos hacer, en este caso, una asociación civil para el ingreso directo a San Marcos. Constituir fundaciones sin fines de lucro y la inviolabilidad de, ¿qué cosa? De domicilio. Nadie puede ingresar a tu domicilio salvo dos circunstancias. Uno, ¿tú lo autorices? Dos, obviamente haya una orden judicial de por medio. ¿Entiendes? Si tú no autorizas a tu vecina a entrar, obviamente está violando tu domicilio. Si hay una orden judicial, caballero, tienes que dejar entrar, en este caso, a la autoridad. Hay un tercero, que es solamente cuando hay régimen de sección. Por ejemplo, los estados de emergencia. Entonces, ahorita que si estás en un barrio con estado de emergencia y hay una presunción de que hay, no sé, hubo un delincuente en tu jato, ¿de acuerdo? Obviamente la policía tiene toda la potestad de reventarte la puerta y meterse. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Qué más? El derecho a la libertad espiritual. ¿Qué quiere decir la libertad espiritual? Tú puedes escoger el culto que tú quieras. Puede ser taoísta, budista, ¿cómo se llama? Judío, islamista. Puede ser del aposento alto, movimiento misionero mundial. Tú escoges. ¿De acuerdo? Eres libre de profesar la religión y hacer un ejercicio público de confesiones. ¿Qué quiere decir un ejercicio público de confesiones? Puedes expresar libremente tu fe, ¿no? Los domingos, obviamente, esa señora que toca la puerta, esa testigo de Jehová, está amparada ante la Constitución. ¿De acuerdo? La libertad económica, la propiedad de la herencia, a trabajar libremente bajo sujeción de ley. ¿Qué quiere decir? Obviamente, trabajos que estén dentro del marco de la ley. Por ejemplo, las cariñosas. ¿Saben lo que son las cariñosas, no? ¿De acuerdo? ¿Ese es un trabajo reconocido por ley? ¿Sí o no? A ver, chicos. A ver, las cariñosas, ¿es un trabajo reconocido por ley o no? ¿Al todo que tengo la obra hoy? No. ¿Entiendes? ¿Por qué no es reconocido por ley? Porque hay algo ahí en el cual, ¿qué cosa? Se vulnera la dignidad de la persona. ¿En qué sentido? Es una mercancía. O sea, pago para obtener una satisfacción sexual. Entonces, eso no es reconocido en este caso por ley. ¿De acuerdo? A pesar que le digan que es el oficio más antiguo del mundo, todo lo que tú quieras, pero no es reconocido por ley. ¿Qué más? Tenemos consigo el tema de la libertad de la seguridad personal. Todos somos considerados inocentes hasta que la sentencia no demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Nadie está obligado a hacer consigo qué cosa, lo que la ley no manda ni impedido de lo que hacer, lo que ella no prohíbe. Entonces, si es un acto donde no está reconocido por ley o no está contemplado, tú puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Tú puedes en este caso hacerlo. Nadie puede ser en este caso qué cosa. Nadie puede ser, ¿de acuerdo? Nadie puede ser en este caso incomunicado salvo ¿qué cosa? Esclarecimiento de un delito. Por ejemplo, cuando chapan un choro, ¿cómo es el proceso? Y acá es donde están los problemas legales que obviamente se tienen que ajustar. ¿Y quién lo tiene que ajustar? Los congresistas, pues. ¿De acuerdo? Pero acuérdate, torongo no come torongo, simio no mata simio, choro no mata choro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Chapan al choro, llega la fiscal y de acuerdo al marco de la ley le pregunta al policía ¿por qué está ese señor en la carceleta? ¿Por qué ha robado un celular? Pregunta, ¿hay denuncia? No hay denuncia. Libérelo. Es lo que dice la ley. Supongamos que haya denuncia. Muy bien. ¿Qué va a hacer la fiscal? Va a revisar la denuncia, y de acuerdo a eso y lo que dice la ley que hay un tema de montos ¿se procederá a qué? A liberarlo ¿por qué? Porque este proceso lo puede que cose ejercer en libertad. ¿De acuerdo? En libertad. Ya. Y el último no hay prisión por deudas salvo deuda alimentaria. Es decir, le puedes deber a Zaga, le puedes meter cabeza a Ripley al banco, a todo lo que tú quieras y no te puedes ir a cana salvo si le debes ¿qué cosa? a la tóxica por no pasarle pensión a tu bendición. ¿De acuerdo? Ahí sí hay cana directa. ¿De acuerdo? Así hay cana directa. Y bueno, eso es lo que vamos a comenzar a revisar, chicos, obviamente, a lo largo de qué cosa de este ciclo. ¿De acuerdo? Ahí les dejo las claves. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen estos cuatro minutos que nos quedan que ya me tengo que ir a toñar. Aprovechen, aprovechen a hacer preguntas al toque. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad, chicos? ¿Todo claro? Ya se fueron ya a pedir caramelos. Profesor, disculpe, ¿podría proyectar el ejercicio uno nuevamente, por favor? A ver, vamos al uno. Dice, la ley de ese de un partido político sostiene que deben priorizarse derechos que garanticen el crecimiento económico como el derecho a la propiedad de libertad de empresa, por encima de otros como el derecho a la huelga y a la sindicalización, puesto que, en su opinión, no favorece a las inversiones del país. A partir de la referida opinión, ¿qué característica de los derechos humanos estaría, en este caso, violando indirectamente? ¿Cuál dice la clave? A ver, ¿cuál dice la clave, chicos? ¿Eh? La E, ¿no? ¿Que son divisibles? ¿Esa es la clave? No, así, ¿no? Acuérdate, un derecho no se puede cortar por otro. En otras palabras, lo que está diciéndote el caso es, ¿qué cosa? Obviamos la propiedad, o sea, obviemos la sindicalización de la huelga por darle prioridad al derecho a qué? A la propiedad de la libertad, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Muy bien. En la dos, obviamente, estamos hablando ahí sobre las generaciones, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ordenado, ¿Tiene la clave en el boletín? Ahí está, ahí está. Ahí está. No, son diferentes. ¿SBD? Las preguntas del boletín son diferentes a las que se está proyectando. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué ha pasado acá? o si eres de suceso, mano, oye, ya, el toque, el toque lo voy a poner, ¿ya? Ahí está. A ver, en el boletín, la uno, ah, sí, son preguntas distintas, ¿no? Por eso me doy cuenta. En la uno, ah, ya está por los dibujitos, ¿no? Entonces, la uno es dedo, ¿sí? Uno, dedo, ya lo voy a poner ahí para que lo veas, ¿ya? No se burlen de, de mis, de cómo se llama, ahí, aguántalo, esta vaina, ¿eh? Uno se quiere ir, mientras más rápido uno se quiere ir, peor se, se aguanta esta vaina, una vaina, el TEMS. Ahí está la uno. ¿Llega a verla? ¿Se llega a ver? Sí. Ya, obviamente la bomba atómica forma parte de la tercera generación, las máquinas ahí que tú tienes en la B, es la segunda y la, obviamente la C es la primera generación, ¿de acuerdo? Entonces, la clave I sería la D, ¿no? ¿De acuerdo? Dicen la A, se muestra problemas que conllevaron a los derechos de tercera generación, sí. ¿La del derecho a la propiedad surgió con la tercera? No. En la dos, dice Juan Pérez, dueño de una pollería, disparó, ya. Esto es como se llama la legítima defensa, que también hay un problema legal ahí. ¿Por qué hay un problema legal? Te explico. ¿De acuerdo? El problema legal se da porque estamos hablando que hay que ajustar ahí algo, el tema de la proporcionalidad. ¿En qué sentido? Si el choro tiene chaira, o sea, cuchillo, y yo tengo pistola, y yo lo mato, yo voy a cana. ¿Por qué voy a cana? Porque yo estoy con un arma superior. ¿Entiendes? Entonces, el choro pobrecito, está con cuchillo. ¿Entiendes? Ya, entonces, si el choro está con cuchillo y yo estoy con piedra, obviamente, el choro iría a cana. ¿Por qué? Proporcionalidad. Entonces, ahí hay que ajustar ciertas cosas, ¿no? Y también tienen que ser, pues, cuestiones de los jueces. Entonces, la dos, la tres. Obviamente, ahí tenemos el Cristo Moreno, la procesión que está ahí ahorita, está desfilando ahorita, y, obviamente, tenemos el tema de la libertad de conciencia y religión. Y el ordenar cronológicamente, ahí la clave es la A. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, chicos. Ahora sí, me procedo a retirar. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. No. Es más la revolución industrial. ¿Sí? La revolución industrial. ¿Ya? Nos vemos, chicos. No hay dudas. Chau, 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 chau. No sé quién será el tutor. Nos vemos. Chau. Cuídense. Bye, bye, bye. Espero que les haya gustado. Gracias por los corazoncitos. Pasen un feliz Halloween. ¿De acuerdo? Un feliz Halloween. Por favor, si van a fiestas, compórtense. Si van a pedir caramelos, no saquen. ¿Ya? Es para los niños, por si acaso. Está bien que estén disfrazados. Está bien que estén con sus máscaras. ¿Ya? Pero, por favor, para la próxima semana, sáquensela. ¿Ya? ¿De acuerdo? Cuídense. Chau. 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 Gracias.